¿Tomaste café? Bueno, espero que lo hayas hecho porque hoy vamos a tener uno de los tutoriales más excelentes que hemos hecho y lo que yo considero una herramienta de trading que no tiene comparación. Hace poco estuvimos hablando sobre estas plataformas de order flow que nos dejan saber qué están haciendo las instituciones y cómo nosotros podemos aprovecharlo en el mercado de opciones y hoy te voy a compartir la que yo considero mi favorita quanday.us y esa plataforma es una plataforma excelente para saber dónde en el mercado de opciones se están incluyendo esos trades de los que tú te puedes aprovechar. Hay tantas herramientas que teníamos que hacer un tutorial largo, pero largo para explicarte cómo se usa esta plataforma en detalles. Así que como muchos que hemos hecho en este canal, ahí te va. ¡Sabor! No sé si se recuerdan cuando hicimos un review de las mejores plataformas de Option Flow, yo les había hablado sobre qué exactamente hacen estas empresas y por qué Quant es mi favorita. Ese fue un video que hicimos hace poco. Hoy vamos a hacer un tutorial detallado de esta plataforma para explicarles un poquito cómo yo la uso y cuáles son las muchas herramientas. Hay muchas otras maneras de usarles, quizás unas que yo incluso no uso mucho, pero que son completamente buenas. Para darles un recap más o menos de qué son este tipo de herramientas que vamos a ver en el día de hoy, si eres completamente nuevo, de nuevo, aparte de dejar el like y suscribirte porque aquí tenemos muchos tutoriales para ustedes, vamos a repasar un poquito de qué se trata todo esto. Los Option Flows vinieron de nuevo por la necesidad de los traders de tener datos de opciones de alta calidad y poderse enterar de qué están haciendo las instituciones. Entonces, como pueden ver aquí, Juan Deira es una de las mejores herramientas para hacer esto, para descubrir dónde está yendo el dinero inteligente en el mercado de opciones y recibir alertas cuando una institución, tanto en el mercado de equities o de acciones o otros instrumentos, como en el mercado de opciones, cuando algo pasa en esos mercados que nosotros podemos usar a nuestro favor para hacer nuestros trades con un poquito más de convicción. Son altamente populares, tienen muchísimas herramientas, hay otros proveedores. Este es mi favorito, pero por mucho. Y les voy a explicar por qué. El día de hoy vamos a hacerlo justamente con la versión 3 de esta plataforma, que es totalmente increíble, una nueva versión que ustedes van a poder experimentar a través de mí, que ya está en vivo y que se está usando mucho más ahora. Así que, para que sepan, quizás si tú lo tienes, se va a ver diferente para ti porque no has hecho el upgrade a la versión 3. Así que, mi bro, haz upgrade a la versión 3 porque está espectacular y hoy te voy a mostrar por qué. Esta es la que se va a usar, esta va a ser la del futuro. Así que vamos a ir con la vista puesta al futuro para que ustedes vean esto. So, ¿qué tipo de herramientas vas a tener aquí? Bueno, vamos a ver muchas, pero la principal es el Option Order Flow que te permite ver los trades que se están haciendo en el mercado de opciones y tener muchos datos para tomar decisiones informadas. Vamos a ver las algoritmos alerts, que esas son alertas que están curadas por el sistema y nos dejan saber cuándo hay una institución que compra tanto en el mercado de acciones como en el mercado de opciones y cuánto, por cuánta cantidad, eso lo vamos a ver durante el tutorial. Y finalmente, una de las herramientas más poderosas de enterarte de las noticias, ¿ok? Quizás has escuchado de sitios web como Benzinga, como MarketWatch, como Yahoo, etcétera, que dan noticias de la bolsa. Bueno, incluido en esta membresía, tú puedes tener las noticias de muchos de esos sitios consolidadas. Y no solamente eso, tienes unas excelentes herramientas para filtrar noticias. Es una de las ventajas principales de esto porque solamente el hecho de recibir las noticias en tiempo real y poder filtrar las noticias por tópicos, por acción específica que estás buscando, hace que esto ya de por sí sea algo que se paga solo. Pero si todavía necesitas herramientas o necesitas un poco el descuentico, como digo yo, con Spanglish Trace tienes un 40% de descuento en esta membresía. Lo único que tienes que hacer es darle clic al link que está en el perfil y ahí te voy a dejar nuestro link porque vas a poder recibir un 40% de descuento. Andrew, que es el CEO de esta empresa con el que tuve la oportunidad de hablar, está muy emocionado que nosotros podamos tener este tutorial en español. Así que ya saben, déjenle un like a Andrew que ha trabajado muchísimo para que nosotros podamos tener este tutorial en español y esto empieza a llegar a nuestra comunidad hispanohablante. Así que un like para Andrew. Vamos a empezar con hablar un poquito sobre, bueno, todas las cosas que involucra la plataforma. Aquí las pueden leer cuando entran en el sitio web. Se necesita un poquito más de información, pero no se olviden, ¿ok? Lo más importante es aprender a usarla de acuerdo a lo que tú necesitas y para poder configurarla, pues eso es que estamos haciendo este tutorial. Vamos allá. Vamos a comenzar por, ya después que, bueno, te unes a la plataforma. Vas a hacer Sign-In. Es una plataforma que tiene muy importante un sitio móvil, como vimos ahí. Y también vas a tener muchas, muchas opciones. Y quizás cuando tú entres la primera vez, vas a decir, oh, wow, ¿qué es todo esto? ¿Cómo yo me explico todas estas diferentes cosas? No sé leer esto. ¿Cómo le saco provecho, Frank? Bueno, para eso estamos haciendo este tutorial justamente. Cuando nosotros llegamos, ¿ok? Vamos a empezar por la parte un poquito más aburrida. Vamos a ver esta plataforma. Esta es la versión 3. Nuevamente, increíble herramienta. Tiene muchísimas cosas que vamos a estar conversando en el video de hoy. Y hoy te voy a enseñar exactamente cómo se usa para que tú, cuando veas esto, no te quedes loco, sino que puedas aprovecharlo. Ok, lo primero es que vamos a ir a los settings. O sea, son settings muy básicos. Yo voy a discutir algunos. Pero te permiten configurar la plataforma, sobre todo el look and feel, ¿no? O sea, cómo se siente. La primera cosa que se puede configurar es que, a diferencia de muchas plataformas, cuando tú vas a Settings aquí en la parte de arriba, te van a hacer los settings. Y tú puedes configurar a cualquier horario, simplemente escogiendo el lugar donde estás, puedes configurar la hora local y tu hora que tú selecciones. Quiere decir, puedes tener una hora en Nueva York, una hora en África, o en Asia, o en Singapur, en China, o en Indonesia, donde quiera que tú estés, en Francia, España, donde tú quieras que tú estés, tú puedes configurar la hora de tu país. De esa manera tienes las dos horas. Esto te permite configurar los usos horarios dentro de la plataforma. Otra cosita que puedes configurar aquí es cómo se ve la plataforma. Puedes poner el color que te dé la gana. Tiene muchísimas customizaciones. Por ejemplo, lo tengo en el color clásico, solamente para que ustedes vean lo que van a ver inicialmente cuando entran. Pero lo pueden poner un poquito más oscuro, que va a usar estos colores. Lo pueden poner en el Legacy, que era este colorcito azulito similar al de Spangry Straits. Y lo puedes poner en blanco y negro si no te gustan los colores de esa persona que no le gustan los colores. Solamente quiere gris, negro. Eso es muy importante. Pero más allá de eso, tú puedes ver, tú puedes crear tu propio tema. Que eso se hace aquí, creando tema. Y ahí, en ese lugar, vas a escoger los diferentes colores aquí debajo. Y vas a simplemente poder editar cómo se llama. Le cambias el nombre, yendo aquí a Edit, le cambias el nombre. Y puedes tener esta plataforma en el color que tú gustes. Por ejemplo, este es el color primario, el color secundario, el color terciario o tercero. Y así, el color del foreground y el color de la parte de atrás. El background es la parte de atrás, el color del foreground es este. Y de nuevo, esto es como tú puedes simplemente cambiar los colores. Y como puedes ver, él te va a buscar los colores complementarios. Y de esa manera tú puedes cambiarlo completamente. Antes de cambiarlo, muy importante, que lo actives aquí en esta línea. Así es como se hace. Vamos a regresar de nuevo al color clásico. Y vamos a activarlo, porque este es el que vamos a usar durante el tutorial. Otra cosita es que, bueno, tienes opciones de accesibilidad. Por ejemplo, el tamaño de las letras. Aquí la puedes arandar o las puedes achicar. A mí me gusta el 85%. Incluso más pequeño que eso. Pero para el tutorial, le vamos a subir un poquito. Para que tú puedas ver las letras y los números un poquito más grandes. Pero yo usualmente lo tengo en 80% o incluso en 75% es lo que me gusta a mí. La parte legal va a estar aquí. Y bueno, también la parte de billing, que ahí vas a tener tu pago. Cuando se efectúan los pagos de la membresía, etcétera, etcétera. Yo no lo voy a abrir porque de nuevo soy formaciones personales. Pero toda esa parte va a estar aquí en los settings. Ahora sí, vamos a la plataforma. Cuando llegamos aquí arriba, vamos a tener dos cosas. Mis páginas. Aquí ven que no hay nada porque yo les voy a enseñar cómo configurar una visualización con los datos exactos que tú quieres ver. Muchos de nosotros usamos solamente algunas herramientas de esta plataforma y solamente queremos ver eso. Entonces podemos crear nuestra propia página. Y así como tenemos en otras herramientas de algunos brokers que conocemos, como Interactive con nosotros, tú puedes configurar cómo se ve tu página y solamente tener acceso a todo lo que tú quieres en ese lugar. Y están las páginas que ya vienen incorporadas en la plataforma. La página principal, digamos así, se llama Dashboard. Y esta es la página que tú vas a usar para visualizar la mayor cantidad de herramientas. Digamos así, las herramientas más usadas. Incluso también se puede configurar, se pueden agregar cosas. Hay dos cosas que vamos a estar hablando. La primera es, bueno, la hora. Como pueden ver, son las 11 de la noche. Yo estoy grabando el tutorial porque yo soy así de loco. Yo soy el único que grabo un tutorial a las 11 de la noche porque como nosotros hacemos tantas cosas aquí en Spanish Race, bueno, este es el horario que tengo para grabar. Así que no me juzguen, no me juzguen porque estoy haciendo bubby en mi casa a esta hora. Yo lo único que quiero es que me lo agradezcan y me dejen un like y que se suscriban. Y que no se olviden el link para recibir 40% en esta plataforma. Si después de ver este tutorial te convencí, está en la descripción. Apóyanos ahí y al equipo de Quant por darnos acceso a la versión 3 de la plataforma para poder hacer este tutorial. ¿Ok? So, vamos a conversar sobre un poquito los Global Filters. ¿Qué son? ¿Ok? So, en los filtros globales, básicamente, todo lo que tú cambies, que va a estar aquí arriba en esta zona, todo lo que tú cambies aquí, o sea, el ticker de la bolsa que pongas, el instrumento financiero que pongas, se va a cambiar para toda la plataforma. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes agregar las acciones que vas a ver. Por ejemplo, Nvidia, vamos a agregar Tesla y damos Enter y vamos a agregar Apple y damos Enter. Y cuando tenemos el Global Filter seleccionado, todas las cosas, todas las cosas en la plataforma van a estar incluyendo los tickers, los tickers que nosotros acabamos de poner. O sea, todas las páginas van a incluir los tickers que acabamos de poner. Como pueden ver, no los podemos cambiar. ¿Por qué? Porque los tenemos en el filtro global. Ese filtro global cambia todo en la plataforma. Es una manera de visualizarlo. Mientras que cada lugar individual se puede cambiar individualmente. O sea, tú puedes ver esto para el Spy, el otro para Nvidia, etc. ¿Cómo hacemos si no queremos ver todos esos filtros? Bueno, simplemente los quitamos de aquí y los seleccionamos en el lugar que nosotros queremos ver. ¿Ok? Por ejemplo, aquí a mí me están saliendo todos los tickers. Si yo quisiera solamente ver algunos, yo puedo filtrar este overflow de una manera aquí usando los filter groups y de esa manera yo puedo ver los tickers específicos. Ya luego les voy a hablar de cómo filtrarlo de esa manera. Pero vamos a hablar un poquito sobre cada plataforma y cómo navegar cada una de las partes de esto. Qué es lo que significan y cómo se leen. Así que no se preocupen que vamos a estar aquí largo rato. Por eso les vamos a incluir unos timestamps en el video para que ustedes puedan navegar este tutorial completo. Porque es un tutorial completo como no hacía mucho tiempo que no hacíamos. Muy probablemente, pues te dije, toma mucho café porque vamos a pasar un tiempito juntos por acá. Y yo no quiero que te me vayas a aburrir. Vamos a estar por aquí bastante tiempo. Entonces, esa es la manera como se navega la plataforma. De nuevo, si tú quieres usar los filtros, puedes hacerlo yendo aquí arriba a Global Filters y vas a poner Tesla, Apple, Amazon, siempre dar Enter, NVIDIA, Spy, QQQ, por ejemplo. Son algunos de los stickers que nosotros tradiamos con el grupo de nosotros aquí en la bolsa. Y vas a ver que solamente te van a salir esos stickers que yo acabo de seleccionar aquí arriba en los filtros de la plataforma. Entonces, ya cuando tú le das Enter, vas a ver que esos filtros van a estar automáticamente seleccionados. Entonces, ¿cómo vemos entonces nosotros el Overflow, que es la parte principal y cómo se lee esto, Frank? Para eso, les quiero informar de que la plataforma aquí arriba también tiene para maximizar. Quiere decir, si la tienes en un browser y quieres ver pantalla completa, lo puedes hacer aquí. Y eso lo que hace es que te la pone a pantalla completa y tú la puedes ver. Incluso la puedes ver, recuerda, descargando la aplicación móvil que tiene Quan, que está buenísima porque es súper fácil de leer. Y te la puedes llevar contigo a cualquier lugar para estar recibiendo estas alertas todo el tiempo. Pero hoy vamos a ver la plataforma Dari, ¿no? La plataforma versión 3, esta nueva. Para cada una de las cosas que están aquí, van a ver un simbolito del lado del nombre. Este es el Option Overflow que te va diciendo qué está pasando en el mundo de las opciones. Hay dos versiones. Está el que está consolidado y el que no está consolidado. El que no está consolidado, literal, ahí te está saliendo información todo el tiempo. Y a menos que tú seas un trader profesional que esté acostumbrado a leer información a ese nivel, no vas a entender mucho esa información. ¿Qué es la diferencia entre el consolidado y el no consolidado? Bueno, el consolidado sabe identificar, por ejemplo, si yo soy una institución y yo hago varias transacciones diferentes, de diferentes tamaños para, digamos así, poner una orden grande en el mercado sin causar situaciones en el mercado de opciones. Bueno, entonces este sistema está automatizado para consolidar todas esas órdenes y darse cuenta que vienen de la misma procedencia, que tienen el mismo lugar. Básicamente de esa manera te lo puedo explicar y te lo consolida. De esa manera, en vez de ver 80 órdenes o 100 órdenes de 100 mil dólares, vas a ver una consolidación, va a ver una cantidad de dinero, un premium, que es lo que se conoce en las opciones, como la cantidad de dinero que se paga por los contratos, mucho más grande. Entonces tú vas a poder ver esas órdenes grandes, gigantescas, de una manera mucho más fácil, sin tener que leer una cosa que está bajando todo el tiempo. Ahora el mercado está cerrado, entonces tú no estás viendo esto moverse, pero cuando el mercado está abierto vas a ver movimiento aquí para hacer parte. Pero hay personas que les gusta ver el Option Flow no consolidado y por supuesto que eso es una opción para ustedes. Lo que les quería mencionar es que el Consolidated Order Flow tiene aquí un señal que dice maximizar y aquí también le puedes editar incluso el nombre. Tú le puedes poner como tú quieras. O sea, le puedes poner Order Flow consolidado, se lo puedes poner en español. A cada uno de estos tabs tú le puedes cambiar el nombre para ponerle lo que tú quieras. Ok, sabor, opciones sabor, ok, eso es, sabor. Ok, nada, entonces eso va a ser una cosa, eso va a ser una cosa importante. Pueden cambiar el nombre y al ladito tiene que decir maximizar, ok. Si yo maximizo esto, maximize en inglés, estoy usando anglicismo porque tú sabes, Spanglish Trades, tú vas a abrir aquí y boom, te sale todo. O sea, estás agrandando ese pedacito del dashboard para verlo a pantalla completa. Y lo único que tienes que hacer para volverlo a poner es minimizarlo y ya te vuelve a salir todos los demás elementos de la pantalla. No tienes que cerrar ni abrir ni hacer nada, pero puedes hacerlo si quieres en esta parte que te va a borrar, que te va a borrar completamente ese tab porque es como un website. Tiene varios tabs que tú puedes borrar, cambiar. Incluso si le das clic a el plus, esto es para todas las ventanas, es lo mismo. Por eso lo estoy explicando de primero. Le puedes dar aquí y agregar cualquier herramienta. Si le das a agregar herramientas, pues ahí tienes todas las diferentes herramientas. Yo se las voy a explicar poquito a poco de noticias, de opciones, de equities o las acciones o los instrumentos financieros directamente del mercado de equities, opciones. Y bueno, tienes todas esas cosas que tú puedes agregar aquí y tenerlas aquí, ok. De hecho, tú puedes customizar tu propia página, pero bueno, eso un poquito después porque tenemos mucho contenido para cubrir en este tutorial. Vamos a empezar por el Consolidator Order Flow, ok. Este es el que tú vas a ver la mayor parte del tiempo para identificar esas alertas institucionales en el mercado de acciones, ok. Hay un par de filtros importantes que tenemos aquí. Y cuando tú ves el Order Flow, el sentimiento de este Order Flow que incluye, de nuevo, las acciones que tenemos aquí arriba, es bearish o bullish basado en todas estas acciones. Ahora, vamos a, para propósitos del tutorial, vamos a quitarlas todas y vamos a ver solamente el SPY, ok. El SPY es el SP500, es un ETF que mide el SP500, ustedes quizás ya lo conocen. Entonces, vamos a quitarlas todas y vamos a ver solamente el SPY, ok. Ok, so, ahora, ya que estamos viendo solamente el SPY, vamos a ir aquí y vamos a tener entonces el Consolidator Flow solamente para el SPY. Si ven que no se ajusta, lo único que tienen que hacer es cambiar de ventana y vuelven y regresan y ya se les va a ajustar. O pueden refrescar la página en la parte de arriba o el browser normal y ya se les va a ajustar. So, ahora, como yo usé el Global Filter, todo lo que sale va a salir para el SP500 solamente, ok. Luego hablamos sobre otras acciones y podemos cambiar esto. Pero bueno, vamos a hablar del Consolidator Flow y todo lo que está aquí, ok. Hay varias cositas aquí, esto parece como mucha información, pero usted va a ver que se puede dejar solamente con la información que tú quieres. Y te voy a enseñar primero cómo navegarlo y después cómo leerlo. Aquí vamos a invertir la mayor parte del tiempo este tutorial porque esta es la herramienta que más se usa por los traders, sobre todo por los traders minoristas que quieren saber qué es lo que se está haciendo en el mercado de opciones de una manera rápida y poderse enterar para quizás investigar estos trades, ok. Hay una cosa que siempre con los Overflows la gente comete el error y es que pensar de que porque una institución compró puts o compró calls es que significa que está alcista en esa acción. Yo le recuerdo que no siempre es así. Hay muchas instituciones que compran estas cosas como protección de riesgo y es muy importante que no nos guiemos a ciegas por estas cosas, que es lo que te dicen los burujas de afuera, sino que investiguemos. Y si nosotros tenemos un bias con una acción, podemos ver si el mercado está más bearish que bullish y todas las cosas que tienen que ver con el mercado de opciones, ok. ¿Por qué? Porque bueno, uno no le va a poner millones de dólares a un contrato de opciones sin una estrategia. Eso no lo hacen las instituciones, eso lo hace el vecino tuyo o el que te recomendó la criptomoneda que está de moda. Eso no lo hacen los verdaderos traders, los verdaderos inversores. Es muy importante que sepamos eso. Vamos a ver cómo, qué es lo que tenemos aquí inicialmente y cuáles son algunos de los filtros porque esta información se puede cambiar completamente. De nuevo, otro beneficio que tiene esta plataforma es que no tienen muchas otras. Vamos a ver entonces, vamos a ver entonces qué podemos leer aquí. Lo primero que vamos a ver es que aquí estamos viendo para el spike que el sentimiento es alcista, bullish o bajista, bearish. Si dice bearish es bajista, si dice bullish es alcista. Y te va a decir un pequeñito grafiquito que te muestra los calls y los puts. Quiere decir, va a leer todo esto y te va a decir los calls y los puts. Y te va a dar también, que es muy importante, el put to call ratio. El put to call ratio te deja saber si hay más puts o hay más calls. Esto es un número que se calcula dividiendo los puts entre los calls. Y eso te va a dar un porcentaje, 40%, te va a dar 60%, te va a dar un porcentaje que de nuevo te va a dejar saber cuál es el interés mayor en ese día para esa sección en el spike. ¿Qué significa para esa sección, Frank? Bueno, este numerito que está aquí arriba te deja ver cualquier sesión. Tú puedes regresar a la sesión del viernes. Por ejemplo, ahora estamos a 21 de octubre y fue la última sesión. Yo puedo ver la sesión del viernes y voy a ver desde el viernes hasta acá y vas a ver que cambia. O incluso puedo ver desde octubre primero hasta el 21. O sea, puedo seleccionar un rango y voy a ver en ese rango cuál es la negociación. Porque a lo mejor a ti te interesa para trading intradía ver lo que está pasando hoy, pero a lo mejor te interesa ver lo que está pasando en todo el mes. O esto lo vas a poder filtrar siempre de acuerdo a la fecha para hacerle clear. Le das clear. Él siempre te va a poner la sesión del día o el día que ya pasó. Y esto se va actualizando en tiempo real. Y esa es la parte interesante, que se va actualizando en tiempo real a medida que el mercado empieza a funcionar normalmente en sus horas normales. Ahora vamos a ver muchas cosas porque de nuevo el mercado ya cerró. Pero desde el principio del día, te estoy hablando desde la mañanita a mañanita hasta el último contrato a las 4 de la tarde que salió aquí en esta alerta. Tú vas a verlo todo, desde incluso algunos hasta el día anterior. O sea, vamos a ver todos los contratos del SPY desde las 9 y media de la mañana hasta el final. Todo lo que es interesante, todo lo que la plataforma nos reconoce como que nosotros podemos aprovecharlo porque está generando una orden de mercado. Entonces, ¿qué esto nos dice? Bueno, nos deja saber el sentimiento y cómo ese sentimiento va cambiando durante el día. Pero tiene muchísima más información porque todos estos números no son por gusto. Vamos a ver también el volumen, put to call. Quiere decir, el primer número que vamos a ver es los puts. Como pueden ver, hoy el SPY tuvo un retroceso. Quiere decir que los puts que se vendieron, se vendieron en volumen, en términos de volumen, 161 mil. Y calls fueron 46.5 mil, ¿ok? So, 46 mil, 46 mil 500 calls, 161 mil puts. So, eso fue lo que se vendió en el SPY. Quiere decir, 161 mil puts, 45 mil calls, más puts que call. Quiere decir, el sentimiento es para el mercado, el sentimiento es bearish. ¿Ok? So, al menos eso es lo que se ve, ¿no? No necesariamente tiene que ser así porque recuerda que los puts y los calls también se compran. Y es la operación contraria. Entonces, también vas a ver el premium que se negoció. ¿Qué cosa es el premium? La cantidad de dinero que se negoció para este ticker. O la combinación de todos los tickers que tú pongas aquí. Ahora estamos viendo solamente el SPY para que ustedes puedan ver un solo ticker y no confundirse. Pero tú lo puedes dejar abierto y vas a ver todo, literal, todos los consolidados. Todo lo que el sistema genera como una alerta. So, aquí vas a tener el put to call premium. Significa la cantidad de dinero, 65.71 millones. Y para los calls fue de 29. Quiere decir, se negoció 65 millones en puts y 29 millones en calls. Y esto es solamente en el mercado de opciones, mi gente. Imagínense cuánto dinero se transacciona en la bolsa todos los días. Solamente para que cuando alguien te diga que invertir es malo porque el mercado es esto o aquello. Tú solamente le recuerdes la cantidad de dinero que se maneja todos los días en el mercado de valores. Y no es por gusto que se maneje esa cantidad de dinero. Aquí está el dinero de todos los que son alguien en el mundo. Y más allá de eso, está el dinero de muchas personas. Las inversiones, los planes de retiro, sobre todo. Todas estas cosas, mucho se negocia también hoy en día en el mercado de opciones. Eso es solo el mercado de opciones. Imagínate tú. So, aquí vas a tener el put to call premium. Y eso te va a dar unas estadísticas básicas de si el SPY está bearish, bullish. Si se está negociando más puts, si se está negociando más calls. Y, bueno, la fecha. Hay otras cositas que van a ser lo mismo para todas las demás herramientas que vamos a ver. Así que solamente las voy a discutir una sola vez. Y ya te sirven para todo el resto. Está el column ordering. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo quiero que el tiempo que sale aquí delante. Yo lo voy a dejar igual como está. Me sale en el medio por el motivo que sea. Porque a mí me gusta así. Yo simplemente lo agarro desde aquí y lo muevo. Como pueden ver el time, yo lo puse en el medio. Ahora, si tú buscas el tiempo, ya no sale aquí. Ahora te va a salir en el medio. De esa manera, las columnas que son más importantes para ti, tú las puedes reordenar o incluso borrar si no te interesa. Les voy a poner un ejemplo de cómo hacerlo. Esto es column ordering para ordenar las columnas. Y el column visibility es para tú eliminar las cosas que no quieren ver. Si yo solamente quiero ver el open, el volume y lo que es las estadísticas del contrato nada más y no quiero ver más nada, yo solamente apago todos estos filtros, literal, todos estos filtros y ya de esa manera no veo absolutamente más nada que lo que yo quiero ver. Es una manera de simplificar estos numeritos para tú ver solo lo que tú quieres ver. Si en algún momento entonces yo quiero, porque me puse a cambiar cosas y ya no sé ni qué cambié, lo quiero resetear para que sea solamente lo que yo quiero, le voy a dar aquí a reset. Y como pueden ver, me lo va a cambiar al estándar de la plataforma, quiere decir, me vuelve toda la normalidad y ya voy a hacer los cambios. Si me equivoqué, si borré algo que no era, el botoncito rojo es vuelve para atrás que la embarré. Ay, mi gente, ahora sí, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Por supuesto, tenemos muchas, muchas cosas. Yo les voy a tratar de explicar, bueno, qué significan todas estas cosas. Y les quiero recordar una cosita más en términos de filtro. Tú puedes cualquier cosa de estas. O sea, tú puedes ordenar este overflow por tiempo. Lo puedes ordenar por contratos. Aquí vas a filter. Y donde dice contrato, si yo quiero agregar otro ticker, cualquier otro ticker, yo lo puedo agregar. Ahora mismo este filtro está para que sea el spike. Pero yo puedo agregar todos estos filtros y esto me va a dar la opción de estas alertas, reducirlas a ver exactamente lo que yo quiero. Les voy a poner un ejemplo. Yo quiero que el tipo de contrato sea solamente los calls. ¿Ok? Porque yo estoy buscando para comprar calls en el SPY y quiero ver qué es lo que están haciendo las grandes instituciones. Cuando yo lo cambio, la plataforma solamente ya me va a poner los calls. Como pueden ver aquí, dice call, 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 call. Y ya aquí en el put to call ratio me está diciendo que el 100% son calls. ¿Por qué? Porque pues no hay puts. Yo los quité. So, mucho cuidado con los filtros. Si ves que están verdecitos, cada una de estas cosas se pueden filtrar. Tú puedes filtrar el premium. ¿Ok? Puedes filtrar el sentimiento. Puedes filtrar el tipo de trade. ¿Ok? Puedes filtrar el si es in the money o out of the money, etc. Para tú buscar específicos en lo que tú estás buscando. So, esto se puede filtrar en 800 mil maneras. Este es uno de los beneficios porque mucha gente lo usa así. Y yo, ah, pero yo quiero ver los calls. ¿Qué pereza? Tengo que estar mirando ahora todo lo que sale aquí a ver los calls. Y porque tengo que leer los put call, put call y leer los calls nada más. No, no tienes que ser así. Tú puedes buscar exactamente lo que tú estás buscando. De eso, un poquito más después te voy a dejar saber exactamente incluso cómo tú puedes tenerlo. Unos filtros que tú los aplicas todo el tiempo, cuando tú quieras. Y no los tienes que estar, cada vez que vas a usar la plataforma, poniendo los filtros. Porque eso no es de lo que se trata esta platform. Y ya luego discutiremos eso un poquito porque te voy a hablar de los filter groups. ¿Ok? Los filter groups. Pero, inicialmente, esto es lo que queremos. Lo que queremos. O si quieres borrar algún filtro, de nuevo, resetearlo al reset. Pues simplemente vas aquí, reset. Y ya no vas a tener filtros de ningún tipo. ¿Ok? En esta flechita chiquitica puedes filtrar por contratos, filtrar por el tamaño de la orden o cualquier otra de las cosas en el Ocean Flow. Ya vamos a ver específicamente qué significan todas estas cosas. Pero muy básicamente esa es la manera de hacerlo. Y también aquí tú puedes filtrar el ticker, por ejemplo, ascending, descending, la aspiración, ascending, descending, el strike price. Entonces, de orden de mayor a menor o de menor a mayor, o sea, ascendiente, descendiente, como tú quieras, para cada una de estas cosas. Simplemente dándole clic aquí. Tú puedes filtrar estas cosas. Y cuando ya regresas, vas a ver esos filtros aplicados. ¿Ok? Alright. So, ya que vimos lo que yo considero que es lo principal, lo principal, recuérdense que cuando tienes un filtro aplicado, por si acaso se te olvida, va a estar en verdecito. Mientras todo esté en grey, todo esto es verdecito. Bueno, ¿qué es exactamente lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos, cuando sale una alerta nueva, vamos a tener la hora que salió, para que tú sepas a qué hora exactamente salió esa alerta. El ticker, en este caso, como tenemos el Global Filter, el SPY nada más, solamente estamos viendo el SPY, pero si tuvieras Apple, Nvidia o cualquier otra cosa, vas a ver que sale aquí también. Y vas a ver también el contrato específico, la fecha de expiración de ese contrato, el strike price de ese contrato, el precio de ejercicio de ese contrato y si es un PUT o un CALL. ¿Ok? Eso te va a salir ahí. Noviembre 15 es este contrato, 550, PUT y el SPOT. ¿No? El SPOT, ¿qué significa? Bueno, el precio del activo subyacente, en este caso el SPY, en el momento que se inició esta transacción. ¿What? Sí, exactamente. Tú puedes entrarte, en el momento que esta persona o institución compró este contrato, ¿cuál era el precio del SPY? Si tú quisieras, porque te gustó la operación, porque ya la analizaste, ¿verdad? No a lo loco, imitar esta operación o tratar de buscar un trade que te cueste más o menos lo mismo, pues simplemente te puedes guiar por eso, por el premium, ¿no? El premium va a cambiar de acuerdo a los griegos, pero el SPOT price es el precio que tenía el SPY en el momento que se compró esta transacción a las 2 y 23. Esto sale en tiempo real. Aquí vas a tener, vas a tener muchas maneras de filtrar esto. Como pueden ver, ahora lo cambié para el tiempo y a las 9 y 31 de la mañana empezó esto y cerró a las 4 de la tarde. O sea, tienes todas las eso. Entonces, una cosita entonces que ya es porque tienes el contrato, vas a tener el SPOT y aquí en el SIZE, ¿ok? Calculemos esto, 100, ¿ok? A 614. 6.14 significa que pagaron por unidad de acción 6 dólares con 14 centavos, como los contratos se dan en múltiplos de 100. Esto sería 614, ¿ok? Ese es el precio que se pagó. Aquí vas a tener el BID y el ASK. Quiere decir, el precio que se pagó fue 614, el precio del comprador era 612, el precio del vendedor 617. BID and ASK, si has visto otros mis videos, ya deberías saber qué significa el BID y qué significa el ASK. Es muy importante la bolsa. Fue en ese que el mercado es como una subasta. Entonces, aquí vamos a tener el Premium que se pagó. Ese Premium es de 61.4 mil dólares, ¿ok? Si tú calculas 100 contratos por 614, ¿cuánto es? 6 mil, 61 mil, 400. 61 mil, 400 dólares alguien pagó por unos puts del SPY. Los otros datos, no voy a invertir mucho tiempo en él, pero el tipo de orden, si es una orden automática, que es la más común, si es multi-aromatic, coroner book, o si es algún tipo de orden de mercado diferente, o sea, tipo de trades, me estoy hablando en específico, hay muchos, vas a ver MS2Auto, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tipos de cómo se ejecutó, básicamente. ¿Qué tipo de trades fue exactamente esto? La gran mayoría fue automático, ¿no? A ver, va a ser automático, va a ser que dice automático, pero hay muchos, muchos otros que se ejecutan. La herramienta de Quan Data tiene unos knowledge articles donde te explican los tipos de órdenes y qué significan, yo no me voy a poner a explicarles eso, porque si no el tutorial fuera de 80 mil dólares aquí, y bueno, no es el punto, pero el tipo de órdenes sale aquí. ¿Y qué tipo de consolidación su uso? Recuerden que le había dicho consolidado y no consolidado. Por ejemplo, los sweep orders son órdenes que se envían en el mercado y se compran de una manera agresiva, y entonces lo que hace este sistema es agarra todas esas órdenes y te las consolida para que tú tengas la cantidad total de dinero que se invirtió y eso se va usando algoritmos que solamente websites como este o plataformas como esta pueden tener. Y las órdenes de bloque son bastante similares, pero se hacen directamente en el exchange, tienen algún otro tipo de ejecución. Entonces tú puedes informarte un poquito sobre, bueno, sweeps, block, split, qué significan realmente. Hay gente que solamente le gusta ver las sweep orders, hay gente que solamente ve las split orders, en fin, de acuerdo a tu estrategia tú vas a querer ver qué tipo de órdenes es. Entonces esto es un tipo de detalles que para la mayoría de nosotros no influye tanto, pero si eres un trader ya que estás haciendo trades un poco más profesional, sí definitivamente te va a dejar saber, ¿no? Por ejemplo, si tú miras cuando tienes una orden sweep, ¿ok? Hay un botoncito bien chiquitico al ladito que te dice show comprising trades. Si tú le das clic a eso, te va a decir todas las órdenes que se usaron en diferentes exchanges. Fíjate que vino por diferentes exchanges todas las órdenes y cómo se consolidaron. O sea, ellos te consolidaron todas esas órdenes para dejarte saber que esto, esta orden viene de una sola fuente y lo que te hicieron fue consolidar para que tuvieras esa orden que entró de pronto justamente a la misma. De esa manera, pues nos podemos enterar cómo el dinero institucional se mueve de una manera como para que tú no te des cuenta y este tipo de plataformas simplemente las consolida para que tú te des cuenta del tamaño real de la orden y no estés viendo de nuevo cuando no está consolidado. Tú ves todas las órdenes chiquiticas ahí por varios lugares y tú a lo mejor no eres capaz de consolidarlas. Esto es muy, muy importante. El tipo de consolidación que se usó y muy importante también para el SPY, siguiendo con este contrato de 61 mil dólares, ok, es el moneyness, como se llama, o si el contrato se compró in the money, out of the money, or at the money, ok. Estos son conceptos de opciones que yo discuto en muchos de mis videos, pero tú lo vas a poder ver aquí. Por ejemplo, este contrato se compró in the money por 18 dólares o 18 centavos, si lo quieres ver así, por acción, ¿no? Recuerden que siempre los contratos de opciones se multiplican por 100. So, este contrato se compró in the money por 18 centavos. Eso significa que ya estaba en el dinero. La persona que compró este contrato lo compró con el SPY, ¿verdad? En 584, pero él compró el 584 COIL, cuando el SPY estaba en 584 y 18, solo compró in the money por 18 centavos. 584 y 18 el precio del SPY, él compró el 584 COIL. Entonces, ya él estaba in the money. Si ves este, se compró out of the money, vas a ver los colores para diferenciarlo, out of the money por un dólar o un centavo, ¿ok? Eso es como tú lees eso y así vas a saber si esta institución compró in the money o out of the money, ¿ok? Muy importante. El volumen y el open interest o OI, como lo conocemos en el mundo de las opciones, te deja saber qué volumen tiene este contrato a la hora de la ejecución y qué open interest tiene este contrato. El open interest y el volumen, yo tengo un video donde te lo explico, pero aquí vas a poder ver los cambios desde que se compró al momento en el que tú a lo mejor ves la operación y poder calcular si ha generado interés y también vas a poder ver el IV percentage o el IV porcentaje de implied volatility. Todos estos son conceptos que, de nuevo, yo discuto en muchos de mis videos que yo no te los puedo explicar porque el tutorial sería demasiado largo, pero toda esta información a ti te va a salir aquí, incluso puedes filtrar por sector, por industria, etc. So ya tú te enteras de todo lo que va a salir. El color normal es este color blanco. Ahora, hay unos colores que tú puedes filtrar aquí que de los que vamos a hablar son muy importantes porque se generan como una alerta diferente, ¿ok? Porque si tú vas a flag filters, aquí arriba, donde está la banderita, ojo que no es la de arriba, arriba, es esta banderita que está aquí abajo, del option flow, tú vas a poder ver una manera de filtrar también estos contratos. Por ejemplo, si tú tienes muchas acciones, etc., etc., o tú no tienes nada aplicado aquí arriba, de hecho vamos a quitar el SPY, aquí vamos a ver todos los tickers, o sea, todos los tickers del mercado de opciones. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo consolido esto yo para no tener que ver tantas cosas? Porque ¿quién ve tantos números, no? Y a medida que te van saliendo te parece mucho. Entonces tú puedes, si no tienes algo en el global filter arriba, tú puedes ir aquí y en el flag filter tú puedes mostrar solamente los ETFs. O sea, cuando tú muestras solamente los ETFs, vas a ver que a partir de aquí solamente te van a salir los ETFs. Otra manera que puedes filtrar esto, siguiendo aquí arriba, ¿ok? Eso básicamente dice hide o esconder los ETFs, mostrar solamente los ETFs o mostrarlos. Abajo te dice los índices, o sea, los índices son diferentes a los ETFs. Los ETFs, por ejemplo, el SPY es un ETF, pero hay índices, ¿ok? Los índices son ya un poquito más overarching que los ETFs. Hay unas diferencias bastante significativas. Entonces tú puedes mostrarlos o no mostrarlos. Por ejemplo, si yo solamente quisiera mostrar los índices, ¿ok? Para que sepan la diferencia, vas a tener el SPX, ¿ok? El SPX es lo mismo que el SPY, pero es un índice, no es un ETF. Es un índice de comportamiento del mercado. Entonces cuando nosotros hablamos del mercado, realmente cuando queremos hablar de esto, queríamos hablar del SPX. El SPX también se puede comprar en el mercado de opciones y tú puedes ver cómo se tradea en el exchange. Usualmente es mucho más caro que el SPY. El SPY es un ETF que sigue el comportamiento del índice del SP500. Entonces ahí está la diferencia principal entre los dos. Entonces aquí tú puedes mostrarlo, esconderlo o no. Y aquí tienes dos cosas, ¿ok? Si tú quieres que solamente se muestren las posiciones abiertas, ¿ok? O las posiciones que se están abriendo. Opening positions. Porque tú puedes querer, por ejemplo, no sé, una posición que ya está abierta y se agregó un bloque de órdenes a esa posición que ya está abierta. O solamente quieres ver las posiciones abiertas. Por lo general, yo solamente quiero ver los opening trades. O yo lo dejo siempre en only opening trades. Y así de esta manera filtro. Aquí tenemos dos cosas más. Las voy a mostrar individualmente. Los golden sweeps son muy importantes. ¿Por qué? Los golden sweeps se llaman, son sweep orders que llegan por más de un millón de dólares al mercado. Entonces si nosotros consolidamos y solamente ponemos los sweep orders, ¿ok? Vamos a ver que en el día tuvimos todos estos. Estos son órdenes agresivas, ¿ok? Estos son órdenes agresivas que se compran por más de un millón de dólares. Les voy a poner esta, por ejemplo. El SPY a agosto 15 de 2025, el 507 call que se compró in the money porque el SPY está a 583. Se invirtieron 200 contratos a 10 mil dólares cada uno. Cuando calculamos 200 contratos por 10 mil 200 dólares, nos va a dar 2.5 millones de dólares. O alguien compró unos calls en el SPY y pagó 2 millones de dólares, ¿ok? Esto es bastante común, una manera muy común de invertir en el SPY 500 que tiene una rentabilidad bastante buena. Se invierte in the money y al final, la fecha de vencimiento de ese contrato, tú puedes ejecutar la orden y las instituciones pueden comprar el equity. O puede haber otra estrategia involucrada que nosotros no sabemos, pero los Golden Sweeps son Sweep Orders que se consolidan para que tú veas todo el dinero que entró al mismo tiempo en esa orden. En diferentes exchanges. De nuevo, la diferencia principal entre Sweeps y Block, ya les había dicho, los Sweeps vienen por diferentes exchanges porque las instituciones tratan de esconder esas órdenes para que tú no las puedas consolidar. Este sistema es de la consolidad. Nosotros tenemos entonces una parte muy importante. Esta acción, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando una acción, por ejemplo, EMPH, en Face, se compró el 200 en diciembre 20, el 2024, la fecha de aspiración, 90 put. La acción está en 89, 91 y se compró para diciembre. Quiere decir, se compró un put y se compró por encima del precio del ASK. Quiere decir que esta Sweep Orders fue de un millón de dólares y hay una convicción bastante grande de que en Face se va a caer, o sea, va a tener una proyección bajista. Y de esa manera tú puedes filtrar por los Golden Sweeps. Tú los puedes decidir mostrarlos, esconderlos o mostrarlos solamente, tu decisión, todos los filtros. Este último, que se llama Unusual Trades, vamos a poner solamente esos ahora para que lo podamos ver y vamos a ver que los Unusual Trades salen en este colorcito como azul. ¿Qué significan las opciones inusuales, estas alertas, opciones inusuales? Bueno, muy importante significa que, por ejemplo, si el SK, el precio es 12 dólares y alguien compró el 15.50 call para noviembre primero. Ok. Falta muy poquito para la fecha de expiración, alguien compró un contrato fuera del dinero por 2 dólares y 92, quiere decir 292 dólares fuera del dinero y lo compró a un precio de 30 dólares por contrato, 800 contratos y pagó 24 mil dólares. Ahora, si tú conoces las opciones, tú sabes que comprar una fecha de expiración próxima tan fuera del dinero es algo bastante inusual. So, todas estas cositas inusuales que pasan en el mercado de opciones generan una alerta. ¿Por qué? Porque las probabilidades son muy bajas de que los trades se ejecuten. Entonces, cuando ven que se le puso mucho dinero a una orden de mercado con muy poca probabilidad de ganancia o de irse in the money, usualmente por eso vas a ver que casi todas las órdenes inusuales van a ser out of the money, en casi su exclusividad. ¿Por qué? Porque se compra muy fuera del dinero con una posibilidad de ganancia muy baja. Y entonces, ¿qué pasa a este sistema? Este sistema la filtra para que tú puedas quizás analizar, ok, a lo mejor hay algo interesante, una proyección que tú crees que va a pasar. Y tú en ese momento tú puedes decir, ok, déjame ver si esta orden inusual que vino, no sé, vamos a suponer que alguien compre un put de Tesla en 100 dólares y lo ponga para que se venza mañana. ¿Por qué esa persona compró 200 mil dólares en un put que se vence mañana? ¿Era una apuesta en el mercado que ciertamente la puede haber? ¿O es alguna institución que tiene información que sabe que algo va a pasar? Hay muchas maneras de interpretar esto, pero estas son las órdenes inusuales. So, todo eso es lo que tú puedes ver aquí. Ya viste el nivel de personalización que tienes, ya viste todos los datos que puedes lograr con esto. Tú recuerda que tienes todas estas columnas que tú las puedes ordenar como te dé la gana y tienes todas estas cositas que puedes ordenar como te dé la gana también y eso te va a dar tu Consolidated Overflow automáticamente. Lo puedes tener así que te sale todo o puedes ir aquí al Global Filters y agregarlo. So, esa es la herramienta, digamos así, principal, la que más vas a usar en este tipo de plataformas, pero aquí no se termina. Este tutorial ya lleva varios minutos y todavía empieza porque ahora te voy a mostrar todas las otras cosas que pueda hacer y solamente estamos en la primera página. Vamos a hablar ahora de la parte del mercado de acciones o equities y cómo funciona esta nueva herramienta que se conoce como Equity Prince y también vamos a hablar un poquito de los Dark Pools para hablarles un chin nada más de cómo poder ver esos movimientos secretos que se hacen fuera del mercado y de los cuales tú hasta el momento no te podías enterar y hoy gracias a herramientas como esta te vas a poder enterar, te vas a poder enterar de los secretos de las instituciones financieras. De esa manera nada en el mercado, si lo analizas bien, te va a agarrar por sorpresa. Ok, vamos a hablar ahora de Equity Prince. Ok, ahora en la parte derecha superior vas a ver todo lo que se refiere al Equity. ¿Qué significa Equity? Bueno, básicamente los movimientos en las acciones para las cuales nosotros compramos opciones que son muy muy importantes y yo diría que una de las herramientas menos usadas yo siento o más underused como decimos sobre que se usa muy poco es esta herramienta de Equity Prince. Equity Prince es lo más importante ¿por qué? Porque tienen que recordar que los contratos nosotros los compramos sobre las acciones o sea los equities son más importantes porque es donde la mayor cantidad de las instituciones mueven las grandes cantidades de dinero y es por eso que hoy vamos a conversar un poquito más sobre esta herramienta que todo el mundo se enfoca siempre en este tipo de plataformas, en las opciones, pero aquí puedes encontrar un montón de Golden Nuggets. Vamos a hablar un poquito sobre las dos cositas que tenemos aquí en Equity Prince y la otra herramienta que se llama Dark Book Levels. ¿Ok? Dos cosas totalmente diferentes, muy importantes, ambas en el mercado de Equities. ¿Ok? La primera es Equity Prince. Recuérdense que podemos maximizar aquí y ¡boom! ¡Vualá! Ya lo tenemos en grande a este lado de la pantalla. De nuevo podemos aumentar el tamaño también un poquito si lo queremos ver yendo los settings pero creo que así es suficiente para nosotros visualizarlo. ¿Qué es lo que te dice esto? Bueno, cada vez que hay un movimiento grande de mucho dinero en alguna acción para la cual tú estás mirando tanto en tus Global Filters como aquí en general en el mercado tú te vas a enterar y es muy fácil de leer. Tiempo, el ticker para lo que fue, en este caso NVIDIA, la cantidad que se compró y el precio que se compró y la cantidad de dinero, o sea, el Notional Value, el total de la transacción que se pagó. Muy, muy fácil y bueno, aquí te voy a poner también si se hizo en el exchange o si se hizo fuera del exchange, o sea, si se hizo en el mercado en el que tú y yo compramos o se hizo fuera de él. Aquí te vas a enterar, off exchange o in exchange. Eso básicamente es muy fácil de leer. Por ejemplo, ¿qué nos dice esto? A las 7 y 40, 20 minutos antes de que cerrara el mercado en el día de hoy, alguien compró NVIDIA a un precio de 144 dólares por acción en el after hour y pagó 1.35 millones de dólares. Muy interesante esto. Por supuesto, ahí vamos a analizar si hay más transacciones similares. Vamos a ver que tenemos otra transacción similar por 1.40 millones de dólares. Eso quiere decir que mañana alguien va a amanecer o ganando mucho dinero o perdiendo mucho dinero. ¿De acuerdo cómo se mueve la acción? Pero por supuesto, el dinero inteligente va a mover aquí en este mercado para que tú puedas, para aprovechar esos movimientos que pasan en el Primarket. Si lo estás viendo, bueno, unos días después, puedes ir a ver qué fue lo que pasó justamente después que entró esta gran orden. Así es como se lee el Equity Prince. Es muy fácil, lo vas a tener para todos los stickers principales de la bolsa. Aquí tenemos algunas como Google y te va a decir básicamente what the notion of value is on the sticker y si se compró en el bid o en el ask. Muy importante. En este caso se compró en el ask. Quiere decir, se compró en el precio del vendedor, o sea, el precio más alto y fuera de hora. Lo que significa es que alguien estaba muy apresurado por entrar en Nvidia y meterle millones de dólares. Eso es lo que tú vas a ver aquí. Muy bueno, muy básico, muy importante leerlo todos los días y tenerlo ahí estar mirando lo que está pasando para poder unirse a esos movimientos. Y los Dark Pool Levels, ¿ok? Los Dark Pool Levels te va a decir para el ticker que tú quieres. Vamos a seguir con Nvidia, ya que estamos trabajando con Nvidia. Nvidia y tú puedes poner los 50 niveles más importantes, los 100, los 140, aquí arribita los marcas. Y te va a decir cuáles son los niveles. Básicamente esto es donde más dinero ha entrado en esa acción, en específico, en este caso Nvidia. Y vamos a ver que el nivel, en el nivel de 583,54, se ha negociado un Notional Value, quiere decir un valor conjunto de 2.09 mil millones de dólares. Quiere decir 2.000 millones de dólares o 2 billion en Nvidia en 583, ha negociado 2 billones. Y el siguiente nivel importante donde se ha negociado mucho dinero en Nvidia ha sido los 584,60. Si tú miras en dónde está el ticker ahora, pues puedes usar esto como niveles de soporte y resistencia donde hay mayor oportunidad de que se transaccione. Si la acción viene en caída y se está aproximando a este level, a que pueda subir o al revés. Si la acción está llegando a este nivel, quizás es hora de vender. Porque este es un lugar en donde hay muchas transacciones pasando en ese nivel. Ahí es donde se han transaccionado mucho dinero en esa acción. Y aquí te va a dar el Notional Value y cuántos trades han incorporado ahí. En este caso, estamos viendo, recuérdense, solamente para la sesión del día de hoy. ¿What? Todo ese dinero, sí, yo les dije, en Equity es donde la mayor parte del dinero pasa. Pero bueno, el Trade Count te dice cuántos trades y qué porcentaje representa el total de trades este nivel. Este día, el nivel más importante fue el de 583. Y esto se va a actualizar en vivo. O sea, tú lo vas a poder a medida que el mercado va caminando, cuáles son los niveles que van recibiendo más atención para tú poder usarlo. Esto es similar a lo que vemos en plataformas visualmente que nos lo muestran como Bookmap, por ejemplo, que es otra de las plataformas que yo les he hablado mucho en el video. So, ahora, los Dark Pool Levels no es un mercado abierto, ¿ok? Los niveles de Dark Pool, ¿ok? Es un mercado, o sea, para los que no entienden el concepto del Dark Pool, el Dark Pool es un mercado en el que las grandes instituciones mueven mucho dinero y ellos lo pueden hacer fuera del mercado para no motivar el precio o no apoyar el precio en una dirección o en la otra. So, cuando las grandes instituciones quieren mover mucho dinero, lo hacen en estos sistemas que se llaman Dark Pool. Esos Dark Pool son ocultos del resto del mercado donde estamos tú y yo y de esas maneras como las funcionan o como las grandes instituciones pueden mover grandes cantidades de acciones de una mano a la otra sin afectar el precio de esa acción en gran manera. Obviamente, se sigue afectando el precio porque hay mucho, mucho volumen que pasa dentro del exchange, pero estos Dark Pool, este tipo de información era absolutamente privada para las instituciones y gracias a todos estos sistemas algorítmicos cuantitativos, hoy se puede calcular dónde esas instituciones están moviendo ese dinero, aunque ellos no quieren que tú te des cuenta. Esto es una parte muy importante. Esto es oro, ¿ok? Si tú sabes cómo aprovecharlo, si sabes cómo hacer el análisis correcto. So, Equity Prints, deja saber las acciones, los trades específicos que están entrando en el mercado de equity o de acciones y el valor nominal de cada uno de esos trades. Usualmente te da alertas de mucho volumen institucionales y también los Dark Pool Levels también nos dejan saber qué niveles de precio están negociando esas grandes instituciones y cuánto dinero han pagado a ese nivel. ¿Ok? Muy importante. Creo que es una de las cosas más importantes que tenemos aquí. Lo siguiente que vamos a hablar, bueno, es un poquito más del mercado de acciones, que es esto que tenemos justamente debajo, que es los gainers y los losers. Una cosa bastante básica, pero que podemos ir monitoreando durante el día para ver básicamente los cambios. ¿Ok? Yo creo que esto no va a ser necesario agrandarlo. Vamos a dejarlo aquí y lo vamos viendo. So, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Ok? Yo lo tengo filtrado por sector. So, perdónenme, voy a quitar el filtro. Y vamos a verlo de nuevo. So, los gainers y los losers te dejan ver a lo largo de todo el día las acciones que están negociando más contratos de call y de puts. Puedes ver los índices, de nuevo los mismos filtros que te mostramos anterior, incluso filtros que puedes crear tú, tú los puedes cambiar aquí. O sea, puedes ver las cosas o no y todos esos filtros van a seguir estando ahí. So, para el día, ¿cuáles son los contratos que más han negociado premium en puts y premium en call? So, bearish premium o bullish premium. ¿Ok? Por ejemplo, el XPX ha negociado 3.7 mil millones. Este es el índice del XPX. Ha negociado 3.7 mil millones de dólares en puts y 3.21 mil millones en call. Quiere decir, al final del día, fue más el bullish premium que el bearish premium. El premium o la prima que se pagó para los compradores fue mayor que para los vendedores o los osos. Estamos hablando de toros y osos, concepto básico de la bolsa. También vas a tener el volumen, 2.72 millones de dólares. Y el porcentaje del total que representa ese volumen. Lo mismo con el trade count. El trade count es cuántos trades específicos. Todo esto es relacionado con el SPX. ¿Ok? Este es el premium total. Cuando tú sumas 3.7 y 3.21, el premium total 6.97. Y el total que representa de nuevo en términos de porcentaje. Este fue el que más se negoció en el día de hoy. Y siguiente tienes a NVIDIA. NVIDIA, ¿ok? Este es el total de todas las negociaciones. Fue casi el 40% fue en el SPX. Para que tengan una idea cuánto se negocia este índice. El SPX es el índice del SP500. Cuérense que el SPI, que es el que usamos nosotros casi siempre para traerlo por el costo que es más bajo. Es un ETF que mide el rendimiento de este índice de SPT. De SPT somos nosotros. De nuevo, a un like que estos tutoriales a uno se queda sin voz grabándolos. ¿Ok? So, NVIDIA es la siguiente acción que más se ha negociado incluso por encima del SPI, del SPY. Muy importante, NVIDIA se negoció hoy 842 millones en bullish premium y 719 millones. Para que tengan una idea de la cantidad de dinero que se negocia solamente en el mercado de acciones. Tú vas a poder ver aquí, básicamente como un mapa de calor, las acciones o los ETFs o los índices que están más calientes. Y puedes ver en vivo, tú lo vas a ver cuando lo abras, cuando el mercado está funcionando. Este número se va a ir moviendo en vivo para mostrarte los cambios. Lo que tú quieres observar es cómo se va acumulando los puts y los calls. Identificar áreas de soporte y resistencia y aprovechar esto para hacer trading con tickers que tienen alta liquidez para el día. Tú puedes, de nuevo, cambiar esto y que sea un rango de sesiones anteriores para tú ver mucho más detalle. Pero bueno, estamos viendo el día, que es lo que nosotros usamos. Esto tiene una cosita más, que es que tú lo puedes filtrar por sectores e industrias. Te explico cómo funciona esto. Podemos buscar solamente tecnología y solamente semiconductores. Y vamos a ver que ya no nos sale nada más que las acciones como NVIDIA, AMD, AVGO, TSM, ASML. Todas, Micron, ARM, todas las acciones Qualcomm, todas las acciones Intel, todas las acciones de semiconductores. Ok, semiconductores solamente. De nuevo, para el botoncito rojo, acuérdate que vira todo para atrás. Firma, se borran todos los filtros y vuelves a terminar con esto. Y aquí puedes poner incluso más sectores. Tú puedes poner Real Estate, tú quieres ver finanzas y tecnología. Lo puedes hacer aquí. Y esto es una personificación increíble porque quizás tú eres de este tipo de traders que solamente quieres hacer trading con acciones de tecnología. O solamente quieres hacer trading en una industria en particular. O sabes que el petróleo se está moviendo. Entonces tú quieres el sector de energía, ok, para ver cuáles son las acciones que más están negociando PuriCore y buscar ese trade ganador que tú estás buscando. Esta es una manera de hacerlo. La otra es un poquito más analítica y todo esto es parte del dashboard. Esto lo vas a ver más en detalles en las otras páginas que tienes aquí incorporadas en la plataforma a la que vamos a llegar. Esto te permite ver el contrato y el precio y los cambios que ha tenido ese contrato en el precio de acuerdo al tiempo. Ok. Por ejemplo, este contrato lo estamos viendo para la sección de hoy. Ok. En la gráfica de tres minutos. Aquí tú lo puedes cambiar a tres minutos, a diez minutos, a quince minutos. Y vas a ver cómo se cambia aquí, ok, donde las velas son quince minutos y vas a ver el cambio que ha tenido ese contrato en el precio. Entonces si yo estoy buscando el mejor precio para este contrato de Tesla, ok, aquí es donde tú vas a poner el contrato específico que estás buscando. Yo tenía este ya aquí armado, pero de nuevo tú lo puedes cambiar a noviembre 22. Pones el strike price y vamos a poner 220 para Tesla y si es call o put, lo pones aquí y él te va a cargar ese contrato específico. O sea, tú puedes ver los cambios de precio que ha tenido ese contrato a medida que va entrando el volumen en ese contrato de acuerdo al activo subyacente. Quiere decir, para el 220, cuáles son los cambios de precio. Esta línea que está aquí en todas las gráficas va a ser la línea azulita, es el underlying. ¿Qué significa el underlying? Es el precio de Tesla. ¿Cómo ha cambiado el precio? Como puedes ver, aquí Tesla se cayó. Entonces este contrato que es un put estaba más caro porque el precio se cayó. Sin embargo, cuando Tesla estaba por aquí arriba, este contrato tenía un precio de 1300 dólares. ¿Por qué? Porque Tesla estaba ahí arriba y tú estás comprando el 220. Exactamente. Eso Tesla estaba todavía fuera del dinero en el caso de los put. Eso, de nuevo, tú tienes la oportunidad de ver los cambios en el precio para incluso un periodo completo, el periodo de octubre primero hasta el 18 y puedes ver todas estas cosas. Todo eso lo puedes estar mirando y monitorear el precio de tu contrato para tú poder básicamente comprar más barato ese contrato en el precio mejor. Esto es una herramienta bastante interesante para visualizar los cambios de precio en el contrato, sobre todo cuando tú estás monitoreando incluso una posición. Tú puedes hacerlo para promediar o para buscar el precio mejor para una entrada. Todas estas cosas funcionan muy bien. Vamos a ir ahora muy, muy rapidito a esta sección de aquí, que es la sección de NetFlow y NetDrift. Ok, estas son dos cosas que quizás no voy a explicar mucho en detalles, pero te voy a explicar básicamente lo que estás viendo aquí. Aquí yo tengo cargado arriba el contrato. Tú lo puedes cambiar al ticker que tú quieras. Vamos a hacerlo para NVIDIA. Vamos a buscar la fecha de expiración y vamos a buscar noviembre 15. Y vamos a elegir para NVIDIA un strike price de 200 dólares. Vamos a poner 200 dólares. Ok, este strike price nos va a dar básicamente el inflow y el outflow en el día. ¿Qué significa eso? Las entradas y las salidas que han habido en ese contrato de calls y de puts. Ok, en la partecita de aquí abajo vamos a ver que vamos a tener los movimientos a medida que va pasando el tiempo, tanto para puts como para calls. Si le pasamos por encima, aquí vamos a ver que tuvimos a esta hora específica, las 11 y 48, Call Premium subió en 873 mil dólares. Eso lo vemos aquí en el numerito que sale en la cajita azul. Y el put no entró en ningún put. A esa hora específica el precio estaba en 581 y entraron unos calls. ¿Qué fue lo que pasó con el precio después? Bueno, tuvo este repunte. Quiere decir que esos que entraron aquí con calls ganaron bastante porque recuérdense que la rayita azul es el underline. Esta es la cantidad de dinero que entra. O sea, 0, 5 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones, 25. Ese es el premium. Ok. Y bueno, aquí por la razón que lo estás viendo chiquitico es porque tuvimos este específicamente que les quiero llamar su atención. Ok. ¿Por qué? Para este contrato que fue el de noviembre 15 del 2024, el 200 strike price. Ok. Recuerda que van a salir los calls y los puts. Perdón. El de Sam. Me había olvidado que había que recargarlo para que te saliera solo de nuevo. Bueno, mismo principio, si nosotros miramos el día de hoy, ¿verdad? Los contratos que entraron, vamos a ver que prácticamente en su exclusividad fueron calls. Ok. Eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí en el site, de todas maneras, tú puedes elegir si se compraron a Bob Diaz. También puedes elegir si quieres ver contratos out of the money o in the money solamente. Fíjense que aquí estamos viendo solamente los contratos out of the money para el día de hoy y estamos viendo específicamente ese contrato. Podemos ver el dinero que entra y sale de estos contratos. Cuando tenemos una cantidad elevada de calls, podemos monitorear esto como un potencial de que la acción pueda empezar a subir. Si vemos que empieza a entrar el dinero en premium en esta acción, pues obviamente vamos a ver eso. Quizás para NVIDIA va a ser un poquito más cerca del underline, que está en 143. Vamos a monitorear un contrato que esté un poquito más cerca para que no nos salgan solamente calls. Porque claro, obviamente vamos a operar el 145. Ok. Ahora sí, vamos a tener un poquito más de variedad. Pero, sin embargo, cuando miramos noviembre 15, vamos a poner noviembre primero y vamos a poner el 145. Ok. So, cuando miramos ese contrato, vamos a ver que para este contrato, en el día de hoy, solamente entraron calls. ¿Qué significa eso? Que bueno, que literal nadie para este contrato compró puts en NVIDIA. En el día de hoy, en la sección de hoy de octubre 21, out of the money, ok. Recuerden siempre filtrarlo así de esta manera. Nadie compró calls. Ahora, si ponemos cualquier cosa, sí, vamos a ver que entraron unos puts por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, ¿cómo se lee eso? Es los puts en rojos, de todas maneras, en la cajita azul, te dice el put premium, o sea, la cantidad de dinero en puts y la cantidad de dinero en calls en ese preciso momento en el tiempo. Y tú lo puedes filtrar. ¿Qué pasó aquí? Aquí entró una orden, bueno, varias órdenes para calls. El volumen de calls en premium fue de 272 mil dólares, ok. Justamente a las 2 y 20 entraron todos esos calls, que fue lo que pasó con el underline después. Hizo todo este repunte desde donde estaba en el momento a 142 a 143. Una herramienta increíble esta del NetFlow para ver el dinero que entra y sale en calls y en puts y los cambios en el tiempo. Y de esa manera, intradía por lo menos, jugo de melocotón para sacarle dinero a la bolsa. El NetDrift te lo voy a dejar para que tú hagas la tarea porque esto requiere un poquito más de tutorial. Pero bueno, aquí tienes que ver, es básicamente los movimientos positivos y negativos en términos de premium, ok. Esto incluye las ventas y las compras de los calls y los puts. Es un poquito más difícil de explicarlo en poco tiempo, así que te lo voy a dejar para que tú lo estudies. Y así aprovecho y le hago un plug a los artículos de conocimiento que tiene la plataforma en las que tú puedes aprender algunas de estas otras herramientas. El NetDrift es muy, muy bueno. Aquí vas a tener el underline. De nuevo, tenemos que elegir una fecha de expiración. Vamos a elegir noviembre 15 nuevamente y vamos a elegir el 145 Strike Price, que es el que nosotros teníamos. Quizás todo esto te está pareciendo chino, pero no te preocupes que si aprendes las opciones con nosotros aquí en Spanglish Trades, que tenemos unos cursos que por cierto el link está en la descripción, todo esto te va a hacer sentido. El activo subyacente quiere decir envidia en este caso, para la sesión de octubre 21, que fue la que pasó, y vamos a ver los cambios. Por ejemplo, el activo subyacente siempre va a ser, ya sabemos, la línea azulita, ¿no? Eso fue lo que hizo el precio en el día. Es una línea que no es de velas, es de línea, pero tú vas a poder ver todo eso. Aquí tú puedes esconder las bandas. Si tú no quieres ver las bandas de confianza, las puedes esconder y te lo hace mucho más fácil, o las puedes visualizar. Y también puedes ver cuando entras en cualquier punto y tú le das clic, vas a poder ver los trades. Vamos a suponer una cosa. Regresando al NetFlow un momentico. Aquí yo quiero ver los trades específicos de esa hora y aquí me van a salir. Mira todos los trades que pasaron a esa hora y por el dinero que se compraron. Yo quiero ver que ese spike en calls, si fue una orden solamente o fueron varias personas. Porque si son varias, ya no es una sola persona o una sola institución comprando, son varias. Eso siempre lo vas a poder ver solamente dándole clic. O sea, clic en el lugar donde tú quieres ver y vas a poder ver. La otra forma es siempre, yendo a este simbolito que está aquí que dice Comprising Trades, tú le das clic y lo vas a poder ver. Lo mismo para el NetDrift, ¿no? En cualquier parte tú le das clic y vas a ver los trades que están componiendo estos cambios. El NetDrift funciona como una balanza, ¿ok? Como una balanza donde hay una línea cero, parecía el MACD, hay una línea cero y las acciones fluctúan entre calls y puts en términos de premium, la venta y la compra. O sea, básicamente es, Drift significa movimientos de desviación. O sea, es cómo se desvía el premium en las opciones. Yo no voy a invertir mucho tiempo en explicártelo, las bandas de confianza, por ejemplo, el NetPut Premium y el NetCall Premium. Eso es la diferencia entre las compras y las ventas de call y las compras y las ventas de puts. Todo eso tienes que investigarlo tú, pero es una excelente plataforma. Voy a aprovechar para llevarte aquí a los artículos de Help de QuantData que tú puedes acceder desde la plataforma aquí en la sección que dice Help y vas a llegar aquí y aquí tú puedes buscar cualquier cosa. Por ejemplo, NetDrift y aquí te va a explicar este artículo que le escribió el mismo Andrew, es el CEO de la empresa. Bueno, uno de los colaboradores, uno de los colaboradores de la empresa. No sé si todavía es el CEO, la verdad, pero bueno, es con la persona con la que hablé y fue en su momento el encargado de crear toda esta plataforma increíble. Y aquí te va a decir, esto simplemente lo puedes traducir al español y boom, línea verde, línea roja, línea azul, qué significa el subgráfico, cómo lo lees, cómo tú identificas trades, cómo ves los cambios entre el drift de push y call, del NetPremium call, NetPremium push. Todas estas, la convergencia, divergencia, todas las cosas. Funciona muy parecido al MACD, de los cuales yo te hice muchos videos, pero es para el mercado de opciones y es para los NetPremium calls y los NetPremium puts. No voy a invertir mucho, pero solamente te quiero decir, es una excelente plataforma. Si tú realmente quieres sacar el jugo a tus contratos, no hay otra manera de hacerlo. Si estás pensando en comprar un contrato, incluso si lo estás pensando en comprar para el futuro, de entrar aquí y ver qué están haciendo y para dónde está fluyendo el dinero. Porque a dónde va el dinero, ahí va la ganancia. Eso es muy importante. Esto es una herramienta súper profesional. Por eso es que me gusta, porque no se queda solamente en el Option Flow y en las otras cositas que son muy importantes también, sino que te lleva al análisis detallado de cada una de las cosas. Vamos a darle un nivel más allá. Pero ahora vamos a enfocarnos en la parte que yo considero una parte muy, muy interesante de todo esto, que es la parte de las noticias. Vamos a hablar cómo ver las noticias específicas en tiempo real. Una de las cosas más poderosas de esta plataforma y cómo filtrar para ver exactamente lo que estás buscando. Quédate y vamos a ver esa parte. Miren, sitios como Benzinga o MarketWatch o Seeking Alpha o muchos de los que hemos cubierto en este canal cuestan un montón de dinero solamente y tienes que comprarlo individual y con toda la honestidad leer mucha información. Cuando tú estás buscando algo específico, se siente a veces como buscar en Google porque tú literal tienes que filtrar miles de artículos para encontrar exactamente de lo que te quieres enterar. Con Quant tienes todas las noticias relacionadas con todas las acciones, incluso las criptomonedas y otros activos directamente en la plataforma para que tú no tengas que ir a más ningún lugar a enterarte de lo que puede mover el precio de tu acción favorita. Vamos a hablar de la noticia de la sección, el tab de noticias que se llama News Articles y está aquí porque hay muchas cosas que quizás tú las has leído y no sabes cómo filtrar. Aquí vas a tener artículos, incluso artículos premium de sitios como Benzinga que de nuevo tienes que pagar individualmente y lo puedes ver. Vamos a conversar un poquito sobre, bueno, qué es lo que puedes encontrar aquí en las noticias y cómo lo puedes encontrar. Cuando tú abres las noticias vas a ver que a todas horas están saliendo noticias. Esta acaba de salir a las 12 y 57. Por cierto, son las 12 y 57 de la mañana. Yo estoy grabando este tutorial hasta la gente de hasta la gente de Squad nos han dejado estos emojis aquí diciendo que estoy ansioso esperando que empiece el otro día. Como que te hago unos emojis aquí como vete a dormir. Pero no, yo estoy aquí. La próxima vez que quieras saber el nivel de compromiso de Spanglish Trace, pues recuérdate de eso. Yo tengo un viaje a Nueva York y estoy aquí grabando este tutorial para que tú tengas este tutorial y lo puedas usar por el resto de tus días para ver todas estas cosas y no estés perdido. Lo único que te pedimos a cambio es que dejes un like en el video y que te suscribas porque vamos a hacer muchos de estos para abrir el mundo de la bolsa para ti. Ok, sabor. Vamos allá. Las noticias salen en tiempo real. La última que salió es de Logitech. Te dice aquí debajo de qué se trata esta noticia, cuáles son las cosas de las que te va a hablar esa noticia. Por ejemplo, esta noticia te dice que es de Earnings, o sea, de las ganancias noticias y de la guía de Earnings. Y estaba hablando de Logitech. Pero Frank, Logitech Earnings. Earnings, perfecto. En las noticias de la Earnings de Logitech, ¿cuál es el tíker? Logi, ahí está. Cuando te salga una noticia que envuelve varios tíkers, te va a salir. Por ejemplo, esta de Kathy Woods, que compró 3.95 millones de Amazon, te sale así, Amazon, RKQ y CRS. Esas son las tres acciones que parece que compró Kathy. Cuando tú lo abres, esta noticia que salió, viene con la noticia completa, fácil de leer, consolidada, de todo lo que está haciendo Kathy Woods. De nuevo, tú esto lo puedes traducir al español y en cualquier browser de Google, Chrome o Microsoft, lo traduces al español y ya te dice tu noticia en español. Tú ya hoy en día, gracias a la AI y a todo lo que tenemos, no tienes que hacer más nada. Déjame volver a poner esto en inglés porque me voy a traducir literal todo de nuevo. Regresamos aquí a las noticias y vas a ver que aquí vas a tener unos links, incluso links a las acciones de Amazon en Benzinga Pro. O sea, el Benzinga Pro, mi gente, cuesta muchísimo. Esto nada más justifica el costo de pagar esa membresía porque tienes acceso a Benzinga Pro, básicamente artículos de noticias de Benzinga Pro completamente gratuitos. Cuando tú abres cualquiera de estos artículos, como el que estábamos viendo de Kathy Woods aquí, pues vas a tener todas estas diferentes cosas y aquí te va incluso a sugerir otros artículos que puedes ver. Por ejemplo, este hombre, este hombre, una noticia bastante curiosa, este hombre accidentalmente votó un disco duro que contenía 8000 bitcoins que costaban medio, o sea, medio billion dólares, básicamente medio billón de dólares este hombre votó. Y ahora está haciéndole una demanda a la ciudad por no querer ayudarlo a recuperar eso. Esa increíble noticia del mundo de las criptomonedas, esas historias locas. Eso va a salir en estos sitios de noticias que tú vas a poder ver aquí con los links directamente a la plataforma. Eso es muy importante. Ahora, una de las cosas que muy pocas personas se dan cuenta, o al menos yo sé que por la gente que no presta atención a los detalles, porque bueno, salen miles de noticias de cosas de esas, como el Bitcoin, es que tú puedes filtrar estas noticias por tópicos, por asuntos. Aquí en esta sección tú tienes los filter groups que tú puedes filtrar, pero aparte eso tienes topics. Y cuando tú expandes este menú, tú vas a tener todos estos tópicos que tú puedes filtrar. Por ejemplo, si yo quisiera solamente noticias de dividendos, solamente noticias económicas, solamente noticias de equities, solamente noticias de videojuegos. Él te va a ir filtrando todos esos tópicos, de manera que tú te enteres solamente de las noticias que tú quieres. Y como puedes ver, ya te están saliendo noticias de redes sociales, de tecnología, basado en lo que tú le pusiste aquí. Si quitas, por ejemplo, vamos a poner noticias solamente de cosas de videojuegos, un ejemplo. Ya aquí estás viendo que te está hablando Activision. Ticker la compró hace poco, era Agbi anterior, ahora la compró Microsoft. Te dice, Sony, que está hablando de Insomniac, que es el creador de Marvel, Spider-Man 2. Y está hablando todo lo que tiene que ver con la bolsa de videojuegos. Eso tú lo puedes filtrar mucho, mucho más. Vamos a suponer que queremos nosotros buscar Tesla. Hace poco Tesla lanzó el Robotaxi. Vamos a poner el tíker Tesla y ya solamente te van a dar noticias de Tesla o que involucren a Tesla. O noticias, por ejemplo, puede ser del mercado de litium que involucra a Tesla. O de cualquier otra cosa que involucra a Tesla, directa o indirectamente. Pero yo, eso no me sirve porque me voy a entrar de noticias como la planta que están haciendo para extraer más litium, para que los Tesla tengan más litium para sus baterías. Pero al menos yo no quiero eso. Yo quiero saber específico del Robotaxi. Robotaxi. Aquí en el search yo voy a poner Robotaxi. Miren qué cosa más chula. Y aquí voy a tener todos los artículos que se han escrito en octubre relacionados con el Robotaxi. Por ejemplo, este es el último que acaba de salir al 10 de la mañana del día de hoy. Y de nuevo lo podemos poner en español o copiar y hacer un resumen, como ustedes quieran. Y vas a poder de nuevo tener acceso a ese artículo en específico. Si tú quieres de dónde salió el artículo o la fuente, un poquito para ver, porque algunos sitios son más especulativos que otros. Tú le vas a dar clic aquí y él te va a abrir el artículo. Perdón, el artículo te lo va a abrir aquí, en este pedacito aquí. Tú le vas a dar clic y él debería abrirte el source del artículo, si existiese algún source. Vamos a ver esto, a ver. No, no, está abriendo una nueva pantalla. Así que es como para agrandarlo. Yo pensé que en algunos casos me abría el artículo original. Pero bueno, recuérdense que el artículo original lo pueden abrir dándole clic a los links que salen en el mismo artículo. O en el mismo artículo te van a salir unos links y tú simplemente les das clic. Aquí estamos viendo solamente cosas del robotaxi. Y así podemos filtrar varios stickers para, no sé, los stickers que estamos siguiendo nosotros. Enterarnos, tenemos calls en Amazon, puts en Nvidia y etc. Entonces tú puedes poner varios stickers. Ahí estás viendo Tesla i3 y puedes poner upgrades. Eso también es una de las opciones en los tópicos, pero tú lo puedes escribir y ya solamente te va a dar los artículos relacionados con los downgrades y los upgrades de la acción. Por ejemplo, cuando el artículo, el sistema identifica que es un artículo bullish o bearish, te va a salir también chiquitico aquí. Por ejemplo, este artículo es bullish. ¿Por qué? Porque Newstreet le dio a Nvidia un price target de 120 dólares y le hizo un upgrade. Igual aquí también, Bank of America Securities le dio un price target Nvidia de 220 dólares y solo aumentó desde el que tenía anterior. Entonces cuando tengas eso, vas a ver si son bullish o bearish. Vas a poder ver todas esas cosas. Incluso se pueden compartir los links. Si los quisieses compartir, hay una banderita aquí chiquitica que es el botoncito de shares. Y como pueden ver aquí abajo, me dijo copy link to clipboard. Quiere decir, ya está listo para compartir. Vamos a ir a mi página de Twitter. Por cierto, me pueden encontrar arroba spanglish straights. Y van a ver que me salió el artículo. Le doy click. Ya lo publiqué. Yo puedo poner cualquier cosa y me voy a dar directamente a ese artículo y lo puedo compartir con mi audiencia, con un familiar, con un amigo, etc. So, este es el mundo en que vivimos, donde la información está accesible. Ya no hay que buscarla. Yo me recuerdo cuando yo empecé en la bolsa, era muy difícil tener acceso a las noticias en tiempo real. Aquí estamos viendo que el último artículo salió a la 1 y 2 de la mañana y son la 1 y 6 de la mañana. Ya esta cosa me está diciendo que me vaya a dormir, que es importante dormir. Pero bueno, yo sigo aquí comprometido con todos ustedes. Vamos a ver de manera muy breve el resto de las plataformas. Ya terminamos con la sección de dashboard, que es la principal, digamos así. Pero hay muchísimas otras cosas para niveles más avanzados que tú puedes ver también que vamos a discutir brevemente. Aunque la mayoría de las cosas las vas a ver en el dashboard, hay otras páginas que están preconstruidas, que te permiten hacer un análisis mucho, mucho, mucho más detallado, con herramientas de análisis muy buenas. Yo te las voy a tratar de explicar, pero ojo, muchas de ellas son profesionales y requieren que tú estudies los conceptos para poderlos entender. Una cosa que en el mundo de las opciones se mira mucho porque es como las instituciones hacen hedging o se protegen el riesgo, es el Gamma Exposure. Y aquí en esta página, y es lo que me encanta de Quant, que Quant tiene unas herramientas increíbles cuando se refiere a análisis detallado de lo que hacen las instituciones, pero no solamente de eso. visualmente ver cosas tan complicadas como el GEX, que se conoce como GEX, que es Gamma Exposure, y el VEX y el DEX y todas estas cosas que quizás tú hoy te parezcan chino, pero que cuando tú aprendas las opciones o aprendas cómo usarlas, vas a ver lo que ayudan. Yo no he hecho tutoriales al respecto de estas cosas, tengo planificado hacer algunos tutoriales, pero por ahora, confórmate con saber que esta plataforma te permite, si eres un trader que requiere un poquito más de herramientas profesionales, de ver todas estas cosas y visualizarlas para todos los contratos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el Net Gamma Exposure por Strike Price y también podemos verlo por Expiration para un Strike Price específico. Y lo mismo, de nuevo, con el Net Banna Exposure, el Net Delta Exposure o la exposición al Delta y el Net Charm Exposure, que también se usa. Todos estos cuatro conceptos son conceptos, de nuevo, que requieren que tú los estudies, pero tú los puedes visualizar. Por ejemplo, en este caso, el Exposure o la exposición del Gamma por precio de ejercicio. Tú puedes ver para cada precio de ejercicio en esta sesión cuál fue la exposición del Gamma y eso nos ayuda a saber si las instituciones se van a proteger o van a hacer hedging de manera... porque el mercado se espera que esté más volátil o no. O sea, recuérdense que las instituciones balancean sus trades en el mercado de opciones o hacen hedging. No los quiero aburrir con un concepto complicado. Lo único que quieren saber es que si lo necesitan, esto de manera visual lo pueden tener aquí también y les va a dejar saber la exposición al Gamma en millones de dólares, tanto para el Downside o Negative Gamma Exposure como para la exposición al Gamma de manera positiva. Esto tiene varias interpretaciones. Una de las cosas que podemos sacar o rescatar es que los strikes que tienen alta exposición call de Gamma suelen actuar como zonas de oferta y los strikes con alta concentración de puts de Gamma actúan como zonas de demanda. De nuevo, esto se estudia. Esto es algo que no vamos a cubrir en este tutorial, pero tú tienes todas estas herramientas disponibles también si eres un trader de Gamma. Si usas esto como un análisis para identificar tus zonas de oferta y demanda, esto se usa mucho en los traders que hacen ticker con los índices específicamente, pero en términos generales se puede usar para todas las acciones y puedes verlo directamente en la plataforma. Algo que es único, que para mí es una de las mejores cosas que han agregado y lo que hace que esta plataforma sea superior a las demás, es tener una página dedicada a todas estas exposiciones a las diferentes cosas, tanto por precio de ejercicio como fecha de aspiración y tú puedes exactamente identificar dónde esas instituciones van a empezar a hacer hedging y tú unirte a esa ola de hedge trades que hace que el precio suba o baje de acuerdo a la exposición del Gamma. Recuerden que el Gamma mide los cambios en el Delta y la exposición al Gamma es totalmente diferente, mide la expectativa de volatilidad en el mercado entre muchas otras cosas. Ahí lo dejo porque los voy a volver locos. Esto es un concepto un poquito más complicado, más profesional, pero pueden estudiarlo, es muy fácil y les va a ayudar muchísimo a tomar decisiones, sobre todo identificar zonas de soporte y resistencia de supply and demand, demanda y oferta. Muy, muy importante y ver en qué punto las instituciones te van a ayudar a mover esos trades a tu favor. Dejando ese, la siguiente va a ser el flow análisis. El flow análisis ya lo habíamos hablado, el netflow y el drift aquí te van a salir uno al lado de otro. Es solamente para tú ver esto en una pantalla dedicado. Si solamente tú quieres ver eso, recuerda que en el dashboard te sale una sola partecita, un tab chiquitico que tú puedes ver el drift y el flow. Ya habíamos conversado, es lo mismo, pero aquí lo vas a tener un poquito más grande. El drift aquí, el netflow aquí y aquí debajo vas a tener un mapa de calor. Ok, para el ticker que estás viendo, en este caso el SPY o podemos ver, vamos a ver un ticker que esté bastante volatilón, era NVIDIA por ejemplo. Para NVIDIA, para la sesión del 21 que es la de hoy y el net premium o puedes ver todas estas cosas, de no identificar todas estas cosas, vas a tener este mapa de calor. ¿Qué es lo que te quiere decir este mapa de calor? Es bueno, el movimiento, o sea, cuánto dinero he entrado en ese contrato hasta el momento, en el contrato específico para el strike price específico. Por ejemplo, de este lado tienes las fechas de expiración y si tú con el mouse lo agrandas, vas a ver más strike price y vas a poder ver también aquí moviendo estos filtros, más fechas de expiración para arriba. Ok, yo te lo voy a dejar limitado para que tú puedas ver los números, pero tú puedes mover estas barritas debajo para moverte a lo que tú específicamente quieres ver y nada más. Ok, vamos a dejarlo aquí para NVIDIA. Recuérdense que el botoncito rojo es, ups, la molesté, déjame volverlo a resetear. So, si tú miras para NVIDIA, tú vas a ver aquí hay 18 millones en contratos calls y 5 millones en contratos puts y este es el 140, en este caso el call, para noviembre 15. El numerito es los calls menos los puts y te va a decir si el sentimiento es negativo o positivo para ese contrato. Este es para noviembre 15, lo vemos en este lado y para el 140. Ok, aquí te van a ser los puts y los calls y el premium, el net premium. Quiere decir es que estará el premium de calls, el premium de puts y el net premium de 18. Si tú a los 24 que hay aquí en calls le quitas los 5 millones que hay en puts, vas a darte cuenta que este contrato está siendo muy bearish y si le das click, vas a poder ver no solamente el net premium, los cambios en el tiempo, sino también todos los trades que se han hecho, que han causado que ese contrato sea mucho más alcista que bajista. So, para noviembre, la perspectiva de NVIDIA es alcista para este específico contrato del 140 call. Ok, ahí es donde está todo el dinero acumulado y eso es para la fecha de hoy. Así se movió NVIDIA en el día de hoy. Este fue el dinero que entró y en estos son los strikes price que entró. Si tú no sabes cómo usar esa información, lo lamento mucho por ti porque eso está genial. Es un mapa de calor para cada contrato específico, de manera que si tú estás buscando el contrato con mayor interés, tanto para put o para call, puedes hacerlo. Miren este otro. Tiene un net premium de 7.41 millones y es el noviembre 15, pero el 135 call. Son entre 135 y 140. Nos estamos dando cuenta que han entrado muchos calls para la fecha de expiración de noviembre e incluso más para arriba. So, NVIDIA, corto plazo, podemos deducir que está bullish. Muy bullish. Tan bullish que a mí me cuesta trabajo creerlo en estos momentos. Pero esto es una página donde puedes analizar el flow, el análisis del flow de dinero que entra. Y cuando me hablen de flow, imagínense flujo, el flujo de dinero entrando y saliendo de todos estos trades. Esta es la herramienta que vas a usar para eso. En el dashboard también discutimos el dark pool equities y vimos los niveles de dark pool o los dark pool levels que ya lo discutimos. Aquí lo vas a ver un poquito más grande. Y también vimos los equity prints. Aquí la única otra cosa que tienes es el gráfico. Para tú poder ver la gráfica, identificar los niveles en la gráfica y no tienes que estar yendo back and forth al TradingView o alguna otra plataforma gráfica, pero esto te va a dejar solamente esta sesión dedicada para dark pool equities. Este es uno de los que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con todas las estadísticas relacionadas con el open interest. Este es el open interest tab que está aquí abajo y aquí vas a tener el open interest por strike price, quiere decir el interés abierto por strike price. Por ejemplo, si yo quiero ver para noviembre 15, cuál es de los contratos el que más open interest tiene y si es balanceado para los calls o para los puts, voy a ver que el que más interés tiene es el 511 para el SPY, el 511 put y la diferencia para los puts es significativa. Esto está viéndose aquí en términos de dinero y lo mismo en los conceptos de máximo dolor o max pain para cada contrato individual. Tú puedes seleccionar cuál es el punto de máximo dolor y dónde está el precio. El último precio del SPY fue 583, el punto de máximo dolor es 576. Quiere decir, si alguien entró en alguna opción call, el máximo punto de dolor es 576 y a partir de aquí vamos a ver que el premium empieza a aumentar para los puts y disminuye para los calls porque de nuevo está asumiendo de que el SPY se va a caer. Por supuesto que la gente que piense que se va a caer va a comprar puts. El máximo punto de dolor para alguien que compró una acción in the money o add the money, perdón, es 576. Esto se estudia de nuevo también, pero tú lo puedes ver visual aquí. Para cualquier ticker no tienes que ir a calcular o a ver en el Option Flow o en el Option Chain, perdón, todos estos conceptos los tienes aquí. Puedes analizar los niveles de open interest. Mira, una de las cosas muy muy interesantes que tienes aquí también es el open interest en el tiempo. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Si tú vas aquí, vas a coger el noviembre 15 para el SPY y vamos a ver el 550. Vamos a poner 550 por poner algo. Vamos a poner el 549 porque ese fue el que se me fue el dedo. Tú vas a ver los cambios entre calls y puts. Aquí estamos viendo que los calls empezaron a entrar y en algún punto aquí, en septiembre 18, empezaron a subir el interés por los puts. En septiembre 18, la gente empezó a comprar para este strike price, que es el 549, empezó a comprar más puts. Esto lo que mide es los cambios en el open interest en el tiempo. Si nosotros miramos, por ejemplo, para NVIDIA, muy muy bueno para análisis, para NVIDIA, y vamos a poner una fecha de expiración de octubre 25 y de nuevo vamos a poner el strike price de 145 que habíamos elegido anterior. Miren nada más. En septiembre, este es el interés abierto que tenía este contrato. El interés abierto es la cantidad de contratos que se han vendido o negociado para ese strike price específico, para esa opción específica. En este caso, octubre 25, 145 calls. Y miren cómo a partir de octubre, de nuevo, con NVIDIA subiendo, aquí lo puedes cambiar a barritas o a líneas. Tienes dos opciones, la línea o la barrita. Muy básico, lo puedes poner en la barra o puedes poner la línea. La línea te muestra, aquí te muestra los puts y aquí te muestra los calls. En octubre 14, ¿ok? O en octubre 17, se negoció para ese contrato el open interest de 33 mil para los calls y para los puts 1110, básicamente. Eso es lo que, como tú lo lees. Sin embargo, miren después, en días después, como esos calls empezaron a subir y los puts también subieron, pero levemente. Quiere decir, la acción ha estado súper bullish y está acumulando calls porque todos creen que va a seguir subiendo. Esa es una herramienta que está interesantísima. Ahora, de todas estas, en términos de Open Interest Change, esta es una que me parece espectacular. Y bueno, justamente va a ser con la que vamos a terminar el tutorial en el día de hoy. Yo hace poco he hecho una estrategia donde empiezo a ver los cambios en el Open Interest para ver quién está comprando opciones para algún ticket específico y cuál es el interés que tienen por esa opción. O sea, de ahí voy a ver entonces por qué se están interesando por esa opción. O sea, qué es lo que está pasando con esa acción subyacente que está motivando que la gente compre en contratos de opciones con esa rapidez. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí te va a decir la fecha. Por ejemplo, octubre 21, este es de hoy. Esta es la acción, es el G y te dice el contrato específico, el strike price y si es un call o un put. Va a tener el contrato enero de 17 de 2025, strike price 82.50 y el call va a ser eso. Por ejemplo, este es un contrato para el 2025, o sea, de enero. Faltaba antigua todavía para eso. Y alguien hoy pues compró un contrato. Básicamente se negoció un contrato. Hay un interés abierto en este contrato de uno. Es decir, alguien se metió ahí. Y a lo mejor tú dices, bueno, eso no sirve de nada, pero aquí tú puedes filtrar las acciones específicas y los cambios. Miren ahora la diferencia en el Open Interest. Esto es de un día para otro. ¿Me entiendes? Se agarra el Open Interest el día anterior y el de la sesión y eso hace que tú puedas ver los cambios en el Open Interest. En octubre 3, ¿ok? Esta acción FXI, ¿ok? Se negoció para el noviembre 15 de 2024, tanto para el 40, 45, 41 como 44 calls. Ahí tienes 4. Estaban en cero básicamente estos contratos y miren cuánto se negoció. Casi medio millón de opciones entraron en ese contrato. A mí me dio mucha curiosidad, ¿ok? Esos cambios porque fue de cero a 427 mil el Open Interest. Y eso demuestra un cambio de, bueno, 5 millones por ciento, 1 millón por ciento, perdón, 1.325 por ciento en este caso. En este caso, el anterior era 34.564 y se convirtió en 492. Ese cambio me dice que hay mucho interés por esa acción. Entonces, si miramos en octubre 3, se compró el 40 call. Voy a ir a FXI, ¿ok? Y nos vamos a dar cuenta que este es el ticker que está relacionado con China, ¿ok? Este es el iShares China Large Cap ETF que envuelve, es un ETF que envuelve varias acciones de China. Vamos a ir a octubre 3. Nosotros en octubre 3 estamos en este punto aquí, ¿ok? En este punto aquí luego de esta caída. Nosotros en octubre 3 estamos en este punto aquí. Y entonces, si tuviste esto en octubre 3, te habías enterado que, bueno, China anunció unas medidas que motivaron la economía. Entonces, en este pullback se metió todo ese dinero en esos contratos, asumiendo de que el strike price iba a llegar a los 40, 45. En definitiva, con un movimiento en los siguientes días, de verdad, en este ETF, este contrato ganaría mucho dinero. Miren lo que pasó. Los siguientes días, la acción fue de 34 dólares a casi 38 dólares. Esos contratos solamente en ese movimiento generaron un montón de dinero. Y eso es como ustedes pueden usar un poquito los cambios en el Open Interest. Puedes ver qué está pasando y cuando tienes un cambio bastante fuerte en el Open Interest, tú lo puedes chequear para el día. Por ejemplo, este Riot, ¿ok? Que es una empresa que ustedes deberían conocer bastante bien porque es una de las empresas que tiene que ver con las criptomonedas. Este contrato de 16.50 call fue de 0 a 205. Quiere decir, se abrieron 205 en Open Interest para este contrato. Si no sabes qué es el Open Interest, el volumen y todas estas otras estadísticas de opciones, bueno, antes de tener estas plataformas deberías aprenderlo. Yo te lo enseño en este canal, pero esto es una herramienta absolutamente increíble y está disponible aquí cuando vas a Open Interest. También, la última, son estadísticas sobre tus opciones favoritas. Por ejemplo, para el contrato de SPY, yo puedo buscar la fecha de aspiración del 8 y voy a buscar el Strike Price y me voy a enterar de todas mis estadísticas de las opciones. Bueno, vamos a poner un Strike Price de 583, vamos a poner 500, maybe 585, ¿ok? Si busco para noviembre 8 Strike Price de 585, me voy a enterar cuál es el Premium de los Puts, cuál es el Premium de los Calls. Exactamente con el porcentaje, 60% Calls, 39%. Estas son estadísticas de ese contrato específico. Puedo ver si lo compraron sobre el ASK, si lo compraron en el ASK, si lo compraron en el BitMarket o lo compraron en el Bit o below the Bit. Yo puedo elegir el site del trade para tener un detalle más importante. Puedo elegir si quiero ver solamente los contratos que están out of the money. Yo puedo elegir out of the money y me voy a enterar que bueno, out of the money, esto es lo único que tengo. O puedo elegir los contratos que están out of the money, ¿ok? Y pues vamos a ver solamente los contratos que están out of the money o cambiarlo así. So, para noviembre 8 Spike 585, voy a tener más Calls que Puts, quiere decir que mirando hacia noviembre, ahora mismo en el Spike, el sentimiento es más alcista que bajista y esto te ayuda a identificar el sentimiento. Y aquí también tienes el volumen y la cantidad de trades, o vas a tener las tres. Aquí, por ejemplo, en Nvidia, yo me puedo enterar para Nvidia, en este lado, estas son estadísticas de opciones. ¿Cuántos se han negociado en cada uno de los exchanges? Lo puedo cambiar de PIB a barras, ¿ok? En las barras me gusta verlo un poquito más así, porque el PIB como ese se ve oculto, pero aquí estás viendo todos los exchanges, ¿verdad? Todos los exchanges que existen, incluyendo el exchange de las opciones, y vas a ver cuánto dinero entrado por cada exchange desde el cual tú puedes comprar, tú puedes negociar opciones. Entonces, esto es para estadísticas de market share o equity volume, ¿ok? Y por dónde entran los trades, ¿ok? De este lado, también vas a ver la tabla. La tabla te muestra para un ticker específico, en este caso tenemos a Tesla. Tú puedes filtrar todos los diferentes intercambios, todos los diferentes exchanges desde donde se compran y se venden estos tickers, y cuál, desde dónde se negoció. Por ejemplo, este es para el NYSE, el New York Stock Exchange, el exchange es el ARCA, ¿ok? Y se negoció 52,557 volumen de call y 35,000 volumen de push. So, si tú tienes un exchange que a ti te gusta mirar específicamente, por ejemplo, el NASDAQ o el NYSE o el CPOE, tú puedes verlo exactamente aquí, el grupo, ¿no? El exchange específico, ARCA es uno muy famoso y hay algunos otros, y tú puedes ver exactamente todo lo que se está negociando, el trade volume, el put volume, eso son estadísticas de opciones. Y esas son las páginas principales. Aunque llegamos al final de este tutorial, que espero que hayas podido sobrevivir, porque fue bastante detallado, y bueno, ya son aquí las 1 y 30 de la mañana, y yo tengo un viaje a Nueva York, así que tengo que acostarme a dormir. Yo quiero, antes de eso, mostrarte una sección más, muy rapidito, que te permite costumizar aún más la manera como tú visualizas estas cosas. Voy a hablar un poquito más de filtros, filtros personalizados, y con eso vamos a cerrar el tutorial del día de hoy. Aquí arribita tú tienes las páginas que ya están creadas y tienes mis páginas. Con todas mis páginas, tú puedes crear tu propia página, ¿ok? Una página en blanco. Vamos a suponer que tú quieres ver el heatmap, ¿ok? Vamos a ver el heatmap. Perfecto. Agregamos. Vamos a entonces agregar otra herramienta. Le damos clic aquí en la ventanita y vamos a agregar los gainers y los losers. Agregamos la herramienta. De nuevo, vamos a ir aquí y vamos a agregar estadísticas de contrato. Estoy agregando por agregar, ¿no? Pero tú puedes agregar todas estas cosas y tú puedes tener tu propia página, ¿verdad? De visualización de opciones. Vamos a ponerle visualization SPT. Tú vas aquí, vas a editar la página que acabas de crear y vas a ponerle visualización, visualización SPT, contratos, ¿ok? Contratos SPT, whatever, SPT, contratos. Y cuando tú vas ahí, tienes tu página de visualización. Esta página tú la tienes, tú la puedes hacer pública para que otras personas que usan la plataforma la vean y se la puedan copiar o la puedes hacer privada para que solamente tú la puedas ver. Incluso puedes cambiar el ícono. Hay tú una casita. Vamos a suponer que yo quiero ponerle, no sé, a ver, que podemos ponerle al SPY una... Está aquí, dinerito, dinerito. A ver, algo que me llama la atención. No sé, vamos a ponerle, no sé, un VIP, ¿ok? Porque quiero hacer mi página de VIP que es para yo chequear mi contrato. Esta página tú la puedes tener para que solamente esté para el SPY y hacer tu página individual. Y las puedes tener siempre disponibles aquí, ¿ok? Eso es una parte. Para borrarla o editarla, los cositos están aquí, te dice cuándo la creaste o para qué. Aquí puedes cambiar esto y ponerle para mirar, estadísticas. SPY y ahí la salvas y ya entonces te va a decir para qué es la página. Eso lo puedes hacer, la puedes borrar. Simplemente le das clic aquí, confirmar y ya está. Yo no la uso, no he tenido la necesidad de usarlo. La verdad es que la plataforma con las páginas que están ya aquí funciona bastante bien. Lo que sí he usado es para el order flow, para el order flow he usado una manera de filtrar este order flow para lo que yo estoy buscando específicamente. Y para eso vamos a hablar de los filter groups, ¿ok? Los filter groups son espectaculares, ¿ok? Tú los puedes crear y después que lo creas, tú puedes agregar cosas. Yo te voy a explicar, por ejemplo, cómo yo creé este. Yo fui aquí, creé filter group. Aquí me está hablando uno nuevo. De nuevo, esto aquí lo podemos activar o desactivar dándole clic aquí, ¿ok? Y en este filter group yo voy a agregar el set de. Vamos a agregar un filtro y vamos a poner que yo quiero buscar un contrato que el ask price no se exceda de 100 dólares o no se exceda de 100 dólares. O voy a poner aquí el ask price tiene que ser mayor que, menor que, mayor o igual a, igual, no es igual. Aquí tienes todas estas opciones o es mayor que o vamos a poner menor. Necesito que sea is less. ¿Por qué? Porque yo quiero usar esto para encontrar contratos que sean menores. Vamos a agregar, entonces, griegos o delta o tipos de contratos, fechas de expresión. Miren todas las cosas que tienen. So, quiero que el ticker sea Tesla. ¿Ok? Perfecto. Ya me está filtrando todo esto. O sea, me está diciendo que los trades son de menos de un dólar donde el ticker sea Tesla. ¿Ok? Perfecto. Menos de 100 dólares. Acuérdate que es el precio de opciones. Agrega otro filtro y vamos a poner, eh, golden sweeps are selected. ¿Ok? Or golden sweeps are excluded o excluyéndolo, ¿no? Golden sweeps, ya hablamos de qué es. Y vamos a ponerle que el premium, ¿ok? Sea mayor o igual a, y aquí es donde voy a poner 10 mil dólares. Yo quiero ver todos los contratos de Tesla por más de 100 mil dólares. Vamos a poner 100 mil dólares. ¿Ok? Ya que yo tengo eso, yo simplemente le voy a cambiar el nombre aquí a Filter Group. Y voy a ponerle el nombre que yo quiero que tenga. En este caso, yo tengo este que creé hace poco para mostrarte un poquito una manera de filtrar contratos intradía. Que yo estoy trabajando, todavía no lo he hecho. Y aquí donde tú le editas, aquí abajo de edit, tú aquí le vas a poner contratos Tesla only, no solamente, Tesla for 100K. Vamos a ponerle así. So, ya yo tengo contratos Tesla en 100K. Cuando yo le doy clic aquí, aquí yo decido si es público o privado. Ya le voy a explicar qué significa esto, pero aquí yo la activo. Cuando yo la activo, ¿ok? Y yo regreso aquí. Si alguna cosa se cumple en ese contrato, yo lo voy a poder ver aquí. Quizás, entonces puedo editar estos filter groups y voy a poner mayor de 10 mil dólares para ver si eso cambia algo. Vamos a quitar el de Golden Sweeps y vamos a poner mayor que 10 mil dólares y con un premium de 1. Este puede ser el problema porque los contratos de Tesla son más caros. Entonces podemos poner mayor que 5, por ejemplo, para este caso. O mayor de 6 en este caso. Y así podemos ir filtrando. Fíjense que la parte de atrás se está cambiando. Cuando termino con él, no tengo ni que salvar, ya está salvado. Solamente lo activo. Y ahora él me filtró todo el Option Flow para mostrarme los contratos de Tesla que se están vendiendo por esa cantidad con un premium de más de 10 mil dólares. Por ejemplo, este contrato se está vendiendo para el 270 call, way out of the money, por debajo de 100 dólares. Quiere decir, por 81 dólares en este caso. So, 70 mil dólares. Eso es un ejemplo de cómo puedes filtrar. Obviamente estos filtros que usé no son los mejores. Para borrarlos simplemente le doy Delete, Confirm. Y yo puedo ya filtrar. Yo no tengo que cada vez, como les había explicado, filtrar todas estas cosas para enterarme. Ahora, por ejemplo, yo tengo este filtro para Intraday Contracts. Y yo lo filtré. Asp Price, menos de 10, o sea, menos de mil dólares. DTE o días para la expiración, menos de 15. Para buscar contratos que estén activos de menos de 15 días a la fecha de expiración. Con un Open Interest de más de 500. Con un volumen de más de 500. Con la implied volatility mayor de 15. Y el premium mayor que 25 mil dólares. Y bueno, en fin, tengo, miren, todos los filtros. Y él lo que va a buscar es contratos que cumplan con todos estos requisitos. Y con eso me va a filtrar mis contratos. Y que el precio sea, de la acción, sea mayor de 10. Porque a mí no me gusta tradear acciones con opciones, por lo menos, de menos de 10. Cuando yo la activo, vas a ver que mis opciones ya se redujeron a exactamente eso. Y si yo entonces tuviese un filtro para NVIDIA o alguna acción en el filtro global en la parte de arriba. Pues él me va a buscar contratos. Por ejemplo, Spy, Tesla, Amazon, NVIDIA, JPM, etc. Ya él me va a buscar contratos que cumplan con esos tickers que tengo globalmente. Aquí están aplicando un doble filtro. Está aplicando el Filter Group, que lo tengo activo. Y el filtro global con las acciones específicas que yo estoy buscando, mi lista de acciones. Son el caso de JPM, aquí tengo mi put, vale 19 dólares y está por el contrato del 215. El spot ahora mismo es de 224, es el precio de la acción. Y bueno, me dio el ticker que yo estaba buscando para tradear intradayar. Todas estas cosas se pueden activar. Yo esto todavía estoy trabajando en él. No lo sigan a ciencia. Todavía no he terminado de costumizarlo. Pero aquí tienen un ticker. Si tú eliges que esto se puede usar, lo puedes hacer público y lo puedes usar. Y ahí es donde voy a entrar en la última parte del video de hoy, que es los Public Filter Groups. Aquí, obviamente, tienes todos los que la comunidad ha creado. Muchos se han creado a partir de septiembre. Son los últimos. Y te van a salir aquí. Por ejemplo, esta persona está buscando SPX para tradear 25 millones de premium en el SPY. Y que sea out of the money. Y que los cancel trades estén excluidos. Y bueno, ese filtro tú lo puedes activar directamente aquí. Porque ellos lo hicieron público. ¿Ok? Ellos lo hicieron público. De hecho, tú incluso lo puedes duplicar, agregarle más cosas. Lo duplicas aquí abajo, agregas más cosas y ya tienes una manera de costumizar. De nuevo, una plataforma increíble. Es totalmente increíble en todos los sentidos. Y recuerda que hay muchas, muchas cosas que puedes hacer cuando combinas todo el poder del análisis cuantitativo. Que solamente puede ofrecerte el cuandeira. Así que una herramienta de las favoritas. Sobre todo para los traders de opciones que les gusta el análisis detallado. Una vez más, la aplicación de cuandeira tiene muchísimas otras cosas que ustedes pueden sacarle ventajas. Yo hace poco la activé también. Ellos tienen un Discord bot. ¿Ok? Un Discord bot que tú puedes comprar. Tiene un costo mensual de ciento. Bueno, normalmente el precio es regular. Aquí te está saliendo con mi descuento que es de 199 al mes o 1.400 dólares al año. Y eso tú lo puedes activar si tienes una comunidad de Discord. Y bueno, todas esas alertas también las vas a poder recibir también en el canal de Discord. Por ejemplo, la comunidad de Spanglish Trade. Por eso te quieres unir y recibir estas alertas también incluidas. Esto es como se ve ese canal de Discord. Ustedes miran aquí. Van a ver que yo tengo activo todas las alertas de Quant y mis miembros. O sea, los miembros de la comunidad de Spanglish Trade tienen acceso a 150 dólares, 199 dólares al mes en beneficios solamente aquí. Y pueden ver los Golden Sweeps que ya les habíamos alado. Contratos que vienen por más de un millón de dólares y nos va dando alertas durante todo el día. También pueden ver las opciones inusuales. Y así funciona. Los Quant Alerts. Todo esto yo lo tengo activo para mis miembros. Y todos los miembros de Spanglish Trade pueden recibir esta información. Por ejemplo, cuando una acción genera una compra o una venta, Quant nos manda una alerta cuantitativa. Y ahí nosotros lo usamos. También tenemos los Dark Pools. O sea, cuando algo pasa en los mercados Dark Pool, también nos enteramos. Si una acción hace Halt en la bolsa. O sea, si se detienen las transacciones. En fin, tienes todo eso. Y hemos instalado un canal de Bot también que está disponible. Una de las muchas cosas que puedes hacer con Quant. Tú puedes, por ejemplo, las Gainers, que viste que las puedes ver aquí. Tú las puedes sacar aquí. Y el Bot te va a generar en ese espacio, en el tiempo, las Gainers para tu Trade específico que tú estás buscando. Por ejemplo, que en este caso nos da las acciones que están más calientes. Y si quiero ver el Order Flow de Tesla, pues voy a dar Order Flow. Aquí lo puedo filtrar. Tienes todos estos filtros, pero vamos a poner el ticker. Vamos a poner Tesla. ¿Ok? Y nos va el robot a dar el Flow de Tesla. Eso es lo que vamos a recibir. Vamos a recibir, asimilar aquí como están viendo, que esta persona, miembro de nuestro grupo, corrió para Disney para enterarse de qué estaba pasando. Y lo mismo que estemos viendo en el tutorial, lo van a poder ver también en Discord. Una excelente plataforma. No tiene competencia. Espero que les haya gustado este tutorial. Ha sido el tutorial más completo de una plataforma que hemos hecho nunca. Pero bueno, se lo debí a Andrew, con el que pude conversar. Y gracias a él entender todos estos detallitos que tenía la plataforma, que me ayudó muchísimo a la hora de traérselos a ustedes en español. Una vez más, si me lo gané, no te olvides de dejar el like y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. Acuérdate que tienes 40% en esta plataforma con nosotros. El link está fijado en el perfil, en la descripción del video y también en el primer comentario del video. Aprovecha y déjame un comentario que te pareció y que otro tutorial te gustaría que tengamos en la plataforma. Para todo lo demás, esta Mastercard, eso es sabor. Sabor, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Sabor.